hola befóbicos estamos con enric de zombi paella bienvenido hola qué tal gracias por enric rica que decirlo bien vamos a decirlo con propiedad editorial valenciana tú también es valenciano entiendo yo soy de edénea en madrid se conoce mucho de vacaciones yo es que tampoco soy de madrid pero bueno soy como de nada pero si me consta que es un sitio muy turístico muy turístico en verano con playa se llena de madrileños pues bastante se llena se llena bastante pues vamos a hablar de la editorial empezaremos hablando un poquito de la editorial porque creo que es muy interesante vamos a aprender cositas pero bueno voy a ponerle el rótulo es importante vamos a hacerlo con propiedad así que vamos vamos a ello vale enric vamos a hablar de zombi paella empecemos por cómo surge la editorial porque tiene ya algunos años esto ya tiene si la editorial a ver es que propiamente dicho la editorial surgiría con el primer juego en 2014 pero es verdad que entonces nos llamaba zombi paella sino que realmente o sea nació la falla de calavera porque sencillamente era mi primer juego era un juego de mi autoría si yo quería publicar y entonces como era una cosa bastante especial pues dije pues me voy a lanzar yo a auto publicarlo y lo financie con un micromecenazgo y tal entonces qué pasó que a partir de esto que se empezó a vender más y más y más y más y luego salió la fallera de calavera 2 etcétera ya que voy dejando mi trabajo en comunicación bueno yo trabajaba en la televisión y es que resulta que estaba cobrando más de vender juegos que sólo tenía pocos juegos pero que de la tele no y entonces dije bueno pues esto hay que darle un nombre no y ya fue en 2017 que yo me dedico ya en exclusiva a los juegos de mesa y fundo lo que es zombi paella como editorial no como empresa que ahora es una sl y que bueno la intención es ir poquito a poquito pero ir sacando nuevos títulos tanto creados por mí como por otros autores otros autores claro para dejar el trabajo y dedicarte a estos porque se está vendiendo bien entiendo no sé si tuvimos la suerte o tuve la suerte de que mi primer juego fue un bombazo porque creo que esto es un bombazo no llevamos ya 60.000 unidades vendidas en una locura 10 ediciones 60.000 copias es que igual hay gente que ahora mismo se ha mareado porque no se espera dicen igual no te conocían igual no porque entiendo que es un juego que también en valencia es donde más en un público muy focalizado se conoce muchísimo en valencia bueno también en cataluña y en mallorca también por supuesto por tema de mercado lingüístico digamos así y bueno en madrid y en otros sitios pues suena a veces se juega también pero es verdad que está muy focalizado en esos territorios y allí es pues de los juegos más más vendidos no totalmente si lo preguntas a una tienda sobrepasa cualquier título conocido muy conocido a nivel mundial incluso porque son unas cifras muy salvajes o sea que es un juego que ha entrado muy bien digamos en la sociedad en general no porque juega todo el mundo no es solo jugones de hecho es el primer juego de mucha gente o sea la gente a mí me lo decían los de las tiendas especializadas que sabían qué cliente iba venía buscando la fallera calavera porque era super despistado mirando un poco que es esto tantos juegos no sólo quiero este si ha sido la puerta de entrada de mucha gente al mundo de los juegos de mesa es decir ha sido un bueno un juego que ha permitido ampliar el público si totalmente y también tiene jugones más tradicionales pero es verdad que bueno es un tipo un juego tipo filler aunque no tan sencillo como podría parecer o no tan sencillo como otros pero digamos que bueno bastante accesible bastante sencillo para todo el mundo entonces pues tiene públicos bastante amplios sí sí claro de niños adultos y gente que no ha jugado nunca a gente que sí que juega que juega habitualmente es una salvajada es un juego que entiendo que se venda en tiendas especializadas en grandes centros incluso yo que sé en kioscos es que hemos llegado a todas partes hemos llegado a kioscos en tiendas especializadas y ya recientemente hemos llegado a grandes superficies como corte inglés no estamos en el fnac estamos en la casa del libro estamos en amazon como propia amazon que eso nos da un poco de miedo también porque es un monstruo pero esto no sé si lo podría bueno son un poco nuestros jefes que son los que llevan twitch pero vale no se enteran están otras están otras youtubers digamos que trabajamos con algunos gigantes de esto y eso y hemos entrado gracias a bueno que tenemos un best seller y eso es lo que nos ha abierto la puerta las puertas que muchas editoriales dicen es que cómo nos gustaría estar también también ahí no pero necesitas eso un juego que venda mucho que abre puertas con el que con el que entras y cuántas ediciones lleváis entonces 10 10 y la décimo primera está ya encargada está encargada y ya son cada vez más grandes entiendo el volumen porque la primera es de cuánto fue pues mira la primera fue de 1500 que me hace mucha gracia pero claro la última que hemos hecho es de 18.000 claro para que te hagas una idea del crecimiento exponencial porque también hay que decirlo que las ventas nuestras han sido siempre crecientes respecto en toda la editorial siempre el año siguiente siempre sido mejor que el anterior a ver si seguimos así este año vamos a ver qué pasa pero y en concreto del juego de la fallera calavera siempre ha sido creciente es decir siempre el año siguiente se ha vendido más que el anterior por tanto es un fenómeno que está en crecimiento todavía ese es un fenómeno vamos social es una cosa de una locura y además luego veremos algo relacionado que va a hacer mucha ilusión también muy chula que nos nos has dejado enseñar ya lo ya lo veréis aparte de ser bueno tenéis más títulos ahora los veremos también funcionan siguen un poco la corriente de la fallera bueno nosotros tenemos la norma que es que no los podemos comparar nada con la fallera porque si no todo saldría mal parado entonces la fallera va aparte a nivel de ventas y luego tenemos las ventas de los otros títulos que tenemos que analizar de otra manera claro tenemos otro juego que es la lagazón que es también de mi propia teoría y sí que podemos al menos decir que tiene unas ventas muy estables es decir que porque nosotros en nuestra filosofía no es tanto trabajar con muchas novedades por eso el catálogo es corto sino mantener las ventas de los juegos que tenemos bastante tiempo no no queremos una novedad que salga y que en dos meses se deshinche claro entonces sí que podemos decir que la lagazón que lleva desde el 18 lleva vendiendo con mucha estabilidad unos cuantos años incluso este año va a venderse más que el primero es decir que también ha tenido un crecimiento y de hecho por eso presentamos una una expansión no también de este juego y el último pues la familia es de no hace ni un año entonces estamos un poco bueno viendo qué pasa de momento tengo una segunda edición ya también bueno que hemos reeditado también pero pero bien bien satisfechos con todo totalmente estáis en la editorial sois más personas y somos dos o sea soy yo y otro trabajador la empresa es mía solo pero luego digamos tengo trabajador que hace bueno hacemos todo un poco chico para todos sí pero ya hace él hace maquetación pero también hace vídeos de comunicación creatividades etcétera pero también es quien presenta los archivos a la emprenta y tal y yo pues me encargo bueno desde a veces hago de autor como más propiamente editor a buscar los juegos a probarlos a mejorarlos y bueno también comunicación bueno gestión comercial buscar clientes luego distribución nosotros también hacemos parte de la distribución que empezamos de hecho nosotros un poco al revés que otras editoriales o sea nosotros empezamos distribuyendo todos nosotros los mismos y hemos ido delegando la distribución hemos buscando distribuidores y ahora hay como una cosa mixta no porque en muchas tiendas nos piden directamente a nosotros y luego hay tiendas que van por ejemplo tienda especializada de a lo mejor sitios tipo en cataluña que no se venden tanto en nuestros juegos pero que les diga por a través de distribuidores vale pues ya conocéis un poquito más si no lo conocíais si no es de valencia la editorial o bueno que también has dicho que se conoce también fuera de valencia localizando mucho ahí pero fuera incluso en madrid se venden copias nos consta porque si estamos hablando de la fallera calavera que es el único título que sólo está en valenciano pero también se venden copias en madrid y a pesar de estar en valenciano a pesar de eso ahora lo comentamos de hecho con los juegos yo creo que ya nos hemos conocido un poquito así que vamos con los juegos vale vamos a ello bueno empezamos con el que estamos hablando en la fallera calavera como veis es un juego pues aquí lo vamos a ver es pequeñito es pequeñito de la cajita muy pequeñita de hecho me estaba acordando que tú hace siete años creo que hiciste un unboxing de la primera edición que era beige y bueno estamos por la décima ha cambiado un poco ahora jugamos más con el tema gótico más todavía no y bueno es en blanco y negro y rojos y bueno nada es un juego que se explica muy rápido de hecho ya ver las instrucciones son un papelillo vale es sencillo de aprender tiene un formato muy portable bueno teniendo en cuenta el título sabemos un poco de qué va pero que nos cuentas de la historia si la fallera perdón empiezo por esto la fallera calavera no además tiene su tela porque tiene una historia y es bastante narrativa es una fallera que muere en una mascleta que si no sabéis una mascleta es bueno ese espectáculo de petardos no que hay en valencia le explota un petardo en el corazón y bueno y no explota el corazón y entonces nadie se encarga de investigar su muerte todo se olvida así un poco y un año después ella resucita está súper enfadada con sobre todo con los políticos y con la gestión que ha hecho esto y quiere vengarse y la única manera que encuentran de calmarla es pues cocinarle una auténtica paella valenciana entonces el juego va de reunir los cinco ingredientes necesarios para conseguir esa paella que calme la ira entonces es un juego todo de zombies pero todos los zombies son personajes típicos valencianos y otras cartas que son todas cartas valencianas entonces mezclamos un poco folclore con temática gótica y bueno el tipo de juego pues es un juego bastante de pute y yo sí claro cuántos jugadores de 2 a 5 5 partidas de 20 40 a minutos pero es verdad que el primer juego sobre todo el juego básico es bastante variable puede haber partidas incluso de 50 minutos vale y porque cómo funciona esto básicamente bueno los componentes son básicamente 102 cartas son cartas vamos a ver por aquí las vamos a las vas enseñando según el si hay diferentes tipos tenemos estas amarillas a ver si se ve bien sí sí se van a ver ahí las amarillas hacemos un poquito más de zoom y ponemos más esto a ver que te guste amarillas el pollo es un ingrediente no sé si ponerlas así sí ahí está luego voy a poner las azules por aquí la paella lleva conejo no la paella puede llevar conejo sí sí ah eso es verdad aquí hacemos una paella auténtica digamos no se le pueden poner cochinadas no se le pueden poner chorizos ni entonces igual también da para que conozcáis lo que es la auténtica paella valenciana si alguien no lo sabe es como didáctico a ese nivel y a otros muchos entonces si te parece empieza primero por las cartas bueno el objetivo del juego es conseguir cinco cartas de ingredientes sobre tu mesa y básicamente lo que tenemos que saber es que hay tres tipos de cartas las cartas de tesoro que son las cartas amarillas pues estas cartas tienen una característica que es que una vez te salen en la mano automáticamente las tienes que bajar en la mesa delante de ti vale y eso no se cuenta como una acción porque es una cosa obligatoria nunca puedes tener una carta de estas en la mano y se bajan automáticamente cualquiera de las amarillas vale entonces dentro de las amarillas que son tesoros se llaman tesoros hay tres tipos de tesoros los ingredientes que pone ingrediente y tiene una exclamación pues básicamente son ingredientes entonces el primero que tenga en la mesa cinco ingredientes haga la partida es un juego de set collection de bueno de coleccionar ítems vale luego tenemos las que tienen un una estrellita bueno pongo otro equipo y hacemos abrimos un poco el plano para que entre todas las que tienen las estrellitas son como tesoros que se pueden vender que lo único que sirven es para tú descartartelos una vez están sobre tu mesa y robar a cambio tantas cartas del mazo como el número indica aquí por ejemplo con esta peinita de fallera pues nos darían tres cartas para conseguir nuevas cartas el que no está dos no tiene más misterio y luego tenemos unas que ponen un interrogante y que nos dan como efectos pasivos siempre que las tengamos delante de nosotros por ejemplo esta es una oz una corbella robellada quiere decir una oz que dice que siempre que la tengas en tu mostrador tienes más uno de ataque en las batallas y luego hablaremos de las batallas porque decir que te da como un poder pasivo siempre que tengas esa carta delante de tú qué pasa con los tesoros que todo el mundo los puede ver pero también todos los pueden robar aquí es donde entra bastante el puteo máximo de la fallera que os pueden ir robando tanto los ingredientes como otros tesoros que os den ciertos poderes etcétera como se roban con las cartas de batalla que son el siguiente tipo de batalla de cartas que son cartas azules y tiene una calavera roja y todas tienen ataque defensa por ejemplo el guerrero este tiene ataque 2 y defensa 4 la fallera calavera como es el personaje más potente de todos pues tiene defensa y ataque 7 vale por ejemplo cómo funcionaría esto pues si tú tienes por ejemplo el pollo no sé si ahora se ve esto sí yo me lo pongo aquí delante ahí está este es mío este es el pollo de sergio y estos son estos son mis cosas vale yo las tengo aquí cada uno en su zona de juego tiene bajado vale vale y ahora tenemos aquí unas cartas sobre la mano y por ejemplo tú tienes esta carta vale y yo digo yo presento una carta de batalla boca abajo y digo yo te estoy atacando te ataco por tu pollo vale entonces tú puedes o defenderte o no defenderte si tú no te defiendes ya sea porque no tienes cartas de defensa o porque no quieres usar las que tienes que guardar dices no me defiendo entonces si automáticamente tú no te defiendes yo revelo mi carta y sea lo que haya aquí como no te has defendido sea lo que sea lo que hay aquí me quedo yo tu pollo vale y te robo el pollo si tú te defiendes pues presentas otra carta tuya vale presentas tu carta de batalla así como que me enfrento no digo si te enfrentas y resolvemos el combate como comparando mi ataque que son dos porque es el que ataca claro con tu defensa que son siete en este caso si la defensa es igual o superior al ataque guana a gana la defensa y automáticamente que pasaría que tú lo único que consigues es conservar pero las dos cartas que se han usado se van a la pila de descartes vale esto es muy importante en la fallera calavera que las cartas siempre son de un solo uso y todas las que vas gastando se van perdiendo vale a no ser que la propia carta diga lo mismo y otra cosa quiere decir luego hay cartas de batalla que aquí es donde viene un poco la dependencia de idioma está ponen no tiene habilidades vale pero esta señora que tenemos aquí que es la alcaldesa perpetua igual le suena un poco zombi un poco zombi si es que está ya zombi bueno bueno no quiero decir nada cuando salió todavía el referente no estaba zombi vale vale entonces la alcaldesa perpetua tiene una habilidad que es perpetuidad que dice si la alcaldesa gana la batalla devuelve esta carta a tu mano este personaje siempre que gana devolvería la mano y no la perderías como los otros porque es perpetua y así hay muchos poderes especiales en personajes de personajes que pueden robar dos en vez de uno teníamos que buscar por aquí que los que tienen texto no claro personajes que que tienen obtienen bonificaciones de ataque en función de otras cosas hay un cagalló que es una mierda que tiene ataque 0 y defensa 0 pero te puede servir si el otro no se defiende porque no sabe lo que es como el faroleo es un faroleo porque te atacan con una carta que tú no sabes qué es y tú puedes gastar una carta súper buena para defenderte de una mierda literal o al contrario que no se defienda ni con una mierda robar un pollo entonces estas son cosas que pasan en la fallera calamera es un juego que tiene bastante humor y bastante escatología claro es el tema no el tema es divertido y sobre todo si eres valenciano pues vas a pillar muchas referencias que luego también bueno estará en todo el mundo la conoces también la dama de elche si luego tiene tiene una frase debajo con refranes típicos de valencia que es este de aquí no lo que está aquí es pequeñita que pues que incluso instituciones valenciano y los juegues con valencianos te lo pueden explicar si te lo pueden leer de diversión de que te expliquen por qué porque eso qué significa eso no bueno y finalmente tenemos las cartas no sé si se ven por las que son lílas que bueno son cartas especiales y básicamente cada una tiene un efecto no hay entonces aquí pues puedes complicarlo todo hasta el extremo y se bajan cuando quieres o no se usan en tu turno a no ser que sea una carta que diga que es un momento específico entonces como un instantáneo que se usa solo en ese momento y no y no no usa una acción por decirlo así no pero bueno en general pues hay cartas muy bestias como esta que es el pacto del demonio que es cambia todos tus tesoros por los de otro jugador o sea te puedes imaginar los giros que puede dar el juego cambias todos mis ingredientes por todo lo que tú tengas pero luego hay la paella protectora que es como un counter que es una carta que anula otra carta lila o sea que el pacto del demonio podría anularse con la paella protectora aunque alguien te podría hacer una contra paella que es anular con la paella otra paella con el counter exacto y luego a por la luna de valencia hay un murciélago que es una cosa muy valenciana también pues puedes plantarte una falla gigante delante de tus tesoros para protegerlos son las que como que cambian más las reglas del juego modifican más esta es para hacer combos porque es una repetición te permite hacer dos dos jugadas seguidas entonces pues ahí hacer combos rápidos porque tú en tu turno haces solo bajas una eso vamos a explicar al final en tu turno es muy sencillo el turno tú básicamente haces solo un acción que es o usar una de estas amarillas que hemos dicho que era para obtener nuevas cartas usar una carta de batalla para atacar para atacar usar una lila con efectos muy diversos o si no quisieras hacer nada pasas y robas una vale y ya está el turno es la cosa más de lo que hay entonces es un juego de ir rápido de pam 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 la única cosa que le puede quitar un poco de agilidad es que al principio como hay tantas cartas diferentes hay 57 cartas hay que leerlas hay que leerlas no esto es pues como en todos los juegos que tienen texto puede ser un poco la primera siempre un poco más lenta porque no te sabes las cartas también es verdad que una vez te la sabes ya prácticamente no vas a leer porque es un juego que se juega mucho entonces me llegan a mí unas imágenes de unas barajas gastadistas y evidentemente esa gente mira el dibujo y ya sabe que hace no hay que leer nada pero pero sí esto es el juego básicamente el yo creo que lo que engancha tanto su simplicidad de aprenderlo pero su profundidad en el sentido de que es muy rejugal porque hay muchas situaciones muy diferentes no entonces a ver tantas cartas diferentes hace que cada partida sea de diferente pero sí 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 no no y luego que se hacen muchos torneos también supongo que por el pique por esta cosa de combates de que es un juego con mucha interacción entre jugadores que yo creo que eso también engancha bastante no que no algunos lo odian pero otros hombre es la gracia del juego y lo que lo que sí es un juego evidentemente que si tú quieres hacerte lo tuyo y que nadie te toque no es tu juego no es el juego adecuado no 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 este es un juego en el que es obligatorio interactuar con los demás y recibir los ataques y los castigos de los demás tienes que aceptarlo te va a tocar si te va a tocar y una de las partes de las estrategias protegerte no de de todas esos castigos que te puedan que te puedan enviar lanzar los demás yo mientras estoy siempre pendiente un poquito del chat y tal se está debatiendo mucho lo de por qué valenciano no lo hay en castellano me gustaría tenerlo en español en castellano como como es este tema de este tema es este tema siempre está debatiéndose porque aunque funciona perfecto en valenciano es una idea muy buena porque luego no hay también una en castilla te vamos a decir a ver es que en la feira calavera es un juego pero es algo más que esto no porque también se usa mucho como difusión de nuestro patrimonio cultural se usan colegios tiene una novela vinculada si es incluso para que niños aprendan valenciano vale entonces también claro para nosotros el valenciano es una parte más de la cultura no y una parte importante entonces se nos hace un poco extraño que esté toda una representación de la cultura valenciana menos el valenciano no entonces aquí hay un debate que es a mí me da miedo y no solo a mí sino a los a los usuarios que ya consumen este juego que cuando este juego llegan al fnac en valencia y está en castellano y en valenciano mucha gente opte por el juego en castellano y deje de comprarlo en valenciano cuando uno de los valores que tenía este juego también es que juegos que jugadores castellano hablantes pudieran interactuar con un producto en valenciano sin problema porque al final la mayoría de los cojones estos son son castellano hablantes tengo que decirlo pero bueno esa manera de interactuar con el idioma ahora bien es nada que decir que no vayamos nunca a traducirlo porque bueno también hemos hecho como hemos vendido 60.000 unidades en valenciano creo que hemos hecho ya una buena labor no de promoción lingüística se podría pero es verdad que estamos mirando cuál es el momento y la manera adecuada porque sabemos porque hemos hecho encuestas de que hay una parte del público que no le gustaría y tenemos casi un 30 y pico por ciento que de ninguna de las maneras quería que se tradujera luego había la gente que era más flexible no pero claro es un poco también está atrapado en su éxito y es que cuando algo tiene mucho éxito intentas no cambiarlo siempre miedo porque dices a ver si ahora no se va a vender tanto en valenciano imagínate que eso o genera rechazo en alguien entonces es una decisión muy calculada que hay que pensar mucho y que yo creo que si sucede sucederá cuando sea el momento adecuado también yo le diría a la gente que lo quiero jugar que no se espere porque claro pueden estar llevando esperando siete años ya pasó un tiempo sí entonces igual no llega no lo sé yo sé que les digo que si quieren jugarlo tienen todas las traducciones colgadas en nuestra web es importante que no lo hemos comentado que está todo traducido si tú pones en google la fallera calavera en castellano te salen los documentos en los pdfs muy bonitos muy bien maquetados alfabéticamente las tres expansiones tienes traducidos todos los textos y también te voy a decir que las consultas que vas a hacer de esos documentos van a ser más bien puntuales porque tampoco es chino sí que se puede sacar se puede sacar que la mayoría de las cosas ese ingrediente es ingrediente y no te habilidades no tiene habilidades entonces quiere decir que la mayoría de las cosas se pueden sacar pero bueno es verdad que no descartamos que haya una versión en castellano e incluso en otros idiomas de hecho bueno ha habido alguna empresa que ya ha tenido interés en italianizarlo a vale mira que bien para sacarlo fuera pero tendríamos que ver cómo se hace porque además es un juego que tienen muchos referentes locales y cómo se adapta a esto no porque tiene tiene frases hechas y todo este tipo de cosas claro entonces como es complicado pero bueno igual también tiene esa parte de que hay gente que le guste de valencia sí 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 de hecho yo tengo distribuidores que me lo dicen dice es que esto esto lo puede petar en europa porque el tema de la paella toda esa cultura le gusta mucho pero igual la solución sería encontrar una cosa intermedia como traducir los textos jugables pero no traducir los nombres y las y los refranes a lo mejor no lo sé porque sería un poco extraño no sé si cómo le sentaría un jugador castellano hablando encontrase los refranes en valenciano si le molestaría mucho no pero al menos podría jugar a todo no porque los textos jugables estarían estarían traducidos y aquí en chato están hablando en el chat mejor en castellano que si no hay gente que no se entiende y hay gente que está hablando en valenciano digo a ver si nos pueden contestar luego la mejor en castellano pero que es una decisión al final como dices porque tiene que mucho que ver con las raíces con valencia entonces al final pues va de la mano con lo del idioma no y también el tema que has dicho de si lo hago igual de gente que está la cuestión empresarial con que somos conservadores los empresarios y es cuando va bien es a lo que cada día cada año va mejor vas a tocar vas a tomar una decisión tan clave cuando una cosa va tan bien complicado sé que yo vivo de esto entonces es complejo pero bueno que no lo descartamos eso está ahí siempre vale pues esta fue la primera entrega que salió hace siete años como has dicho se ha seguido reeditando 10 ediciones ya pero luego llegó llegaron otras si llegó la fallera calavera 2 que ahora lo enseño si esto fue en 2015 fue un año y medio después era un año y medio después salió ya el 2 sí que la gente me lo pedía muy rápido pero yo les decía bueno espera que se venda un poco el primero porque claro necesitamos un poco de claro que se vaya conociendo el primero para un poco de base no de juego base para o sea de jugadores del básico no sé si esto lo dejo así puede dejar dejarlo si no hace falta que luego lo dejo por aquí bueno esto es la fallera calavera 2 que tiene un formato muy idéntico al primero y son 52 cartas nuevas es una expansión es una expansión que quiere el otro requiere el otro seguro sí 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 expansión vale y básicamente son 52 cartas nuevas y esta monedita de humor que no se se ve pero bueno por una cara está la fallera contenta y por la otra está de muy mala leche y esto porque porque se llama los ingredientes de la discordia la expansión y esto es por esto que hablábamos antes no de la auténtica paella y que lleva la auténtica paella que no lleva no entonces como es un debate que está también muy vivo en la que no acaba además en la sociedad valenciana pues claro yo también hago un poco de sátira entre la propia comunidad valenciana también dentro si hay discrepancia si las hay porque aunque hay cosas que están bastante claras y el arroz no hay una cosa que está muy clara y es que chorizo no entonces tenemos una carta nueva si es un ingrediente prohibido eso está prohibido que si tú tienes este ingrediente no puedes ganar de ninguna manera la partida para que es malo tenerlo es malo entonces lo que tienes que hacer es intentar colocárselo a otro claro hay cartas que las que mueven ingredientes en cartas que sirven para regalar ingredientes o tesoros entonces esto es como te he puesto la muerte si tienes eso no vas a poder ganar nunca y bueno pues es un ingrediente en negativo no que es una de las novedades de esta expansión que se llama los ingredientes de la discordia luego tenemos dos ingredientes también como especiales que también son de la discordia que es el marisco el marisco es el de la paella mixta está ahí ahí ya eso se usa mucho fuera de valencia sobre todo vale entonces qué pasa con éstas que estás estos ingredientes te los va a aceptar al final de la partida la fallera si está de buen humor si está mal humor va a rechazar tu paella entonces tú te atreves a poner estos ingredientes vas a tener que tirar la moneda al final de la partida una vez por cada ingrediente marisco que tengas y tienes que sacar todo caras verdes vale para ganar es decir que tienes un 50 por ciento de probabilidades por ingrediente de ganar si te arriesgas a poner estos ingredientes pero a cambio de que son un poco malo en esto tienen poderes especiales estos ingredientes por ejemplo esto es un mejillón espía que siempre que te atacan te permite ver con qué cartas te están atacando los demás vale te permite destapar las cartas de batalla lo cotillas antes sí lo cotillas está bastante bien y la gamba de denia pues es una carta que siempre tiras la moneda antes del turno y si te sale cara robas una cartita se te puede dar a veces también son cartitas que son interesantes claro que sí pero te arriesgas a que no le gustan a la fallera cuando es en tu paella entonces esto se puede robar o lo puedes intentar colocar también el chorizo tendrás que mover a otro las cosas se van moviendo no pero bueno mientras las tienes pues tienen esos efectos pasivos que son buenos luego pues hay muchas más cartas sencillamente es añadir muchas más mecánicas algunas con la moneda por ejemplo hay una ruleta no esta ruleta pues esta ruleta de marina amor no sé si suena también esto bueno esto es que tú tiras tres veces la moneda y por cada cara robas dos cartas es decir te la juegas y te la juegas luego hay algunos personajes que en función de si sale cara o cruz también pasan cosas y luego hay una carta muy interesante no sé si ponerla por aquí sí vale que es la fideuá del apocalipsis esto quiere decir que si se acaba el mundo y la fallera calavera no se ha comido una paella la fallera calavera acepta una fideuá vale y eso quiere decir que cuando se acaba el mazo de cartas en el juego básico se volvía se aciclaba y se creaba otro mazo aquí cuando se acaba el mazo que que por cierto es más grande porque tiene 150 cartas ya cuando se acaba el mazo quien tenga la fideuá del apocalipsis gana entonces se produce unas situaciones muy curiosas que en las partidas que se tienden a alargar en exceso al final empieza a haber una batalla continua por llevarse la fideuá si veis que se acerca al final y bueno ha habido casos de victorias extremas un poco de algo en la paella pero en el siguiente turno ya ganaba el otro con la fideuá porque quedaba una carta no entonces se producen estas situaciones que son bastante divertidas bueno es un juego bastante loco la falta de la falta de paella fideuá sí que es como el segundo plato así valenciano excelencia entonces bueno conformo con esto y y nada ya hay pues muchas cartas más cartas de las de todas las de tesoros de batallas especiales y son con bueno con nuevas ilustraciones también con más referencias estaba nuestro canal de televisión que nos la mataron pues ahí con un puñal luego tenemos la carta que es el creador del rock que soy yo para que no me digan de mi ego pues me he puesto una carta que tienes alrededor cartas de la fallera pensé que eran billetes que podría ser también pero no llegamos a tanto me llueven cartas y es una carta que recupera cualquier carta ya usada vale pero bueno que tenemos este humor un poco autoconciente y básicamente esto es lo que le añade una expansión bastante por así decirlo conservadora en el sentido que ofrece más de lo mismo y de hecho la mayoría de la gente ya no juega con el 1 solo juegan con el 1 y el 2 porque se aceptó bien la gente las nuevas mecánicas y tal les entraron bien si de hecho tiene una tasa de venta bastante más alta que la mayoría de las expansiones creo que un 40 por ciento de los que tienen el original cuando compran la expansión es muy alta así y las tiendas me han dicho que eso no es habitual no no para nada es más bajo o sea que realmente va un poco acompañado de la fallera con la febrados también tiene una carta que es el misterio del que es una carta para que cada uno decida su poder al principio como una carta que la podría dibujar bueno en este caso no puedes dibujarla pero decides por qué tipo de cartas y que hace sí y como hay bastante comunidad pues hay gente que cuelga listas de cosas que ha probado cartas que le han funcionado bien y otros por gente copia la idea y la utiliza sus partidas y bueno da para eso y este bueno este salió un año y medio después y lleva varias ediciones entiendo también esta es la octava octava o sea que si van muy de la mano claro al final si está ya pues esto llevaremos unos veinticinco mil o sí 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 va la verdad que no nos podemos quejar no hay queja no 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 hay queja no va muy bien y bueno si te parece ya hablamos de la última expansión vale que además que es un este es un poquito diferente vale es auto jugable o está también necesitas expansión también pero ahora hablamos de porque tiene diferentes combinaciones vale todo es expansión es decir el juego básico lo necesitas siempre la diferencia es que para jugar el 3 puedes necesitar para el 3 puedes necesitar el 1 seguro pero el 2 no el 2 lo puedes poner o no puedes jugar con el 1 y el 3 o con el 1 y el 2 y el 3 y por eso tiene dos modos vale entonces por qué la caja grande ahora veréis mucho aire pero voy a explicar me lo imagino un poco pero si vale vale bueno estas son las instrucciones primero por qué la caja tan grande es porque tiene un tablero vale que no sé si nos cabrá si si se ve se va a ver si no lo extendemos ahora este es el modo básico que es para jugar con el 1 y con el 3 de acuerdo y básicamente lo que tiene esta carta este es aparte de cartas nuevas pero tiene una caja más grande para guardar todo el juego es decir que nos tenemos una caja bastante grande porque se pueden también nos pedían que se pudiese guardar en fundado vale claro y bueno esta caja puedes meter en los el 1 el 2 el 3 todo con con las fundas vale y luego es que había gente que se hacía con sus propias cajas con ya sabes con impresiones 3d ah claro se hace sus propios insertos bueno ahora si quieren tienen tienen esto ya no entonces cuál es la diferencia introduce una mecánica nueva vale este esta versión que es bastante diferente que es que hay un tablero y hay unas comidas territoriales seguimos con la idea de la paella pero de hecho la expansión se llama más allá de la paella entonces porque se llama más allá de la paella porque hay otras comidas que le gustan a la fallera aparte de la de la paella y ahora no aquí está vale que son estas cinco que tienen un reverso diferente son las únicas cartas que tienen reverso diferente y que básicamente hay como hemos dividido el reino de la fallera calavera bueno que es el territorio valenciano lo hemos dividido en cinco como regiones o áreas y cada una le corresponden unas comidas que hemos intentado que sean por las comidas de cada zona no la de la zona alicante pues tienen el turrón y una coca de atún que tienen allí bueno aquí tienen pues más las anguilas y los faltones y las trufas vale y un poco dependiendo de donde estén entonces esto funciona un poco como unos objetivos ocultos que se reparten a cada jugador al principio la partida pues si son tres pues se repartirían tres objetivos ocultos para cada uno y es la comida territorial que esta comida funciona como un ingrediente si la fallera está en ese momento en el territorio que le corresponde es decir tú tienes interior cuando esté aquí tú ahora sólo necesitarías una paella de cuatro ingredientes porque está ya cuenta sí pero en cambio estás aquí no y cómo se mueve esto tú en tu turno hay una acción disponible más de todo lo que hemos explicado que es mover la la reina calavera que es ella porque ya se ha hecho ella ahora reina aquí la historia avanzado por lo que veo ya domina un poco ella ya domina ya le han dado tantas paellas ha hecho tan famosa y tal tal que ya es la reina de el sitio no es la esto es el reina de la fallera calavera ya no entonces obliga a los a sus plebeyos a sus latayos a alimentarla y entonces pues se tiene que ir moviendo y cómo se mueve pues aquí en cada zona se pone una carta se pone una cartita aquí y entonces una de las esto lo tenías tú que era tu objetivo esto empieza aquí uno de los de los posibles acciones que puedes hacer nuevas es mover la reina cuando tú mueves la reina tú la mueves a una casilla adyacente o conectada por una flecha si se empieza la mueves a la que quieras vale pero si estás por ejemplo aquí pues tú la puedes mover aquí o aquí o algo es saltar claro si no siempre que tiene que estar conectada por la flecha y pero como que no hace falta hacer todo el pasito no 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 entonces cuando tú vas ahí tú te quedas automáticamente la carta que hay ahí vale y ya está entonces esto para qué sirve primero si tú por lo que quieres por lo que sea necesitas que esté en el sur ya sea por tu comida territorial o porque hay cartas que se activan o se bonifican cuando están en determinado territorio pues ya te sirve para colocártela y además te sirve para coger cartas que tú ves y que tú te interesan en ese sentido este juego es más estratégico un poco porque te puede ir ya permitiendo incorporar lo que tú quieres te vas haciendo un poco tú no es como a ver no es un deck building pero sí que te vas haciendo un poco tu mano de otra manera cogías tres cartas y eran un poco las que las que te salían y los demás ven además a las que coges y también hay ahí esa información y si tú te acuerdas claro tienes ahí más información y luego hay estas cartas que tienen este icono que es el icono del reino que además te permite hacer como jugada adicional es decir que si tú pasas aquí coges esta te dice que puedes hacer otra jugada adicional entonces podría ser este también a poder desencadenar y poder desencadenar y acabar aquí por ejemplo o hacer otra cosa hacer una batalla hacer las mismas mecánicas que conocemos ya de él y cuando se rellena el mapa cuando esto se va quedando vacío no se rellena cuando se coge el último la persona que ha cogido el último rellena como quiere es decir coge cinco cartas nuevas y estratégicamente rellena el mapa como quiere y esto también le sirve porque me han salido dos ingredientes por ejemplo claro si yo pongo esto aquí tú sabes que seguramente esta persona va a ir ahí entonces te puede servir por si tú quieres que vaya ahí por algo o al contrario si no quieres que vayan ahí pues se lo pones muy lejos yo qué sé no entonces también lo de los simbolitos no hacer caminitos porque si no pueden ir saltando saltando entonces también tienen la estrategia la manera en que las personas van colocando las cartas sobre el tablero y eso es básicamente lo que añade la tres y luego aparte un montón de cartas cartas nuevas con los poderes no es cartas con los poderes que además funcionan muchas veces interactuando con él con el tablero y otras que no pero por ejemplo yo que sé esta carta la mocadora que es una cosa que se hace mucho en valencia en octubre te da anterior dos cartitas pero dice si la reina está en su cartura y aquí te da cinco te viene mejor si te esperas a que pase por aquí y lo utilizan en ese momento o cartas como el caballo si tienes el caballo en vez de hacer un movimiento de uno en uno puedes hacerlos de dos en dos bueno muchas muchas cartas que interactúan con el tablero y con otras cosas y eso es el modelo el 1 y 3 pero es que luego todavía hay más si le dais la vuelta y es que tenga esto contenido esto es para no aburrirse nunca dos expansiones y doble mapa sí sí esto es el modo ya la bomba es el modo avanzado que es con el 1 el 2 y el 3 y aquí metes todas las cartas todas las todas las disponibles aquí hay una regla especial que es una cosa que se llama quemar cartas que es básicamente porque tienes un tarugo así claro que si va sumando expansión claro para que corra más en cada turno se coge una carta y descartas una carta de ese modo tú vas configurando también tu mano pero también va corriendo mucho más la baraja porque vas robando quitando una robando quitando una vale y luego juegas y aparte de eso hay algunas cositas extras como benidorm que si la fallera va a benidorm ahí sí solo ahí acepta la paella con chorizo claro y ya bueno ya todo vale benidorm ya exacto en benidorm todo está permitido no entonces el único sitio que si tienes la la paella con chorizo no haría falta deshacerte del chorizo podrías intentar conducirla hasta aquí no y ganar la partida y luego tienes incluso bonificaciones de esto ya te digo de combate en formación de combates y por ejemplo si usas personajes de esta zona que te los pone aquí cuáles son pues tienen más más dos de ataque más dos de defensa o si usas cartas de esta zona robas dos caras cuando las usas entonces un poco ya un siguiente nivel de estrategia no en que ya si controlas también que cuando estás en un sitio usas unas cartas que te vienen bien todavía las potencias más entiendo es eso es ya es la rizar el rizo está muy bien pensado porque claro al final vas añadiendo expansiones y dijiste qué hacemos pues mira un tablero en el cual también hay todas estas cosas lo veo está original no es una buena forma de aprovechar todo podría ser el camino fácil que han hecho bueno yo lo he visto en munchkin que tiene hasta nueve si tiene 800 puedes ir poniendo cartas y cartas y cartas claro la estructura del juego te permite poner cartas hasta el infinito hasta que quieras claro pero sí que es verdad que yo también como autor también me gusta hacer cosas nuevas te apetece algo diferente y bueno esta mecánica pues un poquito diferente y le añade frescura y igual las ilustraciones son de esther méndez siempre ha sido ella siempre ha sido ella sí es verdad que esther méndez tiene tiene un estilo muy diferente realmente o sea que esto es una es un capricho mío por eso vale vale su estilo original es otro es otro sí pero es muy versátil o sea y lo hace muy bien pero su estilo original es con colores súper pastel vale me imagino entonces que sí entiendo la diferencia sí 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 muy bueno muy guay bueno está aquí luego haremos al final porque me digo que hay mucho debate se está hablando de mucha gente dice de la comunidad valenciana por lo que veo en el en el chat luego al final podéis hacer preguntas sobre el juego sobre próximos juegos cualquier cosa podéis hacerlas ya que estamos aquí sí sí hombre deberíais hacerlas sí sí deberíais son vale este es entonces la tercera parte cuando salió esto salió en 2019 a vale es decir lo dejé descansar si pasaron cuatro añitos de la segunda la si antes aunque representado ahora saqué a la cazón que es el otro juego pero fue antes que esto es decir un descanso de la fallera porque estaba yo querías un poco descansar un poco sí porque si no aclaramos entre el 2 y el 3 a cast el que vamos a ver ahora entonces correcto vale pues vamos a vamos a verlo pues sí es el final sí este juego este sí que es independiente bueno vamos a verlo aquí es otro este es el mío de autoría también vale también es tuyo pero pero aquí ya dejaste descansar la fallera un poco sí aquí ya no hay fallera aunque tiene una vinculación también y pone aquí del creador de la fallera calavera por si alguien se lo olvida es importante avisarlo porque tienes un título que vende mucho pues entonces intenta por supuesto sacarle hay que hacerlo partir y yo no pues vale a la cazón es bueno es un juego ya digamos donde lo que realmente queremos coger el concepto de la fallera calavera y extenderlo a toda la península por decirlo así entonces seguimos jugando con folclores seguimos jugando con tema gótico pero bueno tiene una historia bastante de satírica también que es que son delante de la invasión de tradiciones estadounidenses que estamos viviendo como halloween black friday bueno santa claus ya se comió a los reyes más bien bueno todas estas cosas pues que como las tradiciones de aquí capitaneadas por cinco brujas se rebelan intentan derrotar las entonces hay una bruja andaluza hay una bruja valenciana y una bruja catalana y una bruja vasca y una bruja gallega vale y es todas estas tienen sus propias tradiciones digamos y se van a enfrentar a esos entes americanizadores o globalizados que vienen a comerse todo por así decimos sí y este sí que es claro este está en castellano este está en castellano pero además tiene lo especial que está en castellano y está en catalán y en bueno en valenciano da igual y en gallego y en euskera los hecha el esfuerzo de que todo cada carta está en su idioma bueno ahora lo vamos a ver es un poco especial pero digamos que la caja está en los cuatro idiomas vale o sea que no hay cuatro ahora verás cómo lo hemos hecho porque tiene un poco de mi historia pero tampoco mucho o sea básicamente hay cuatro cuatro manuales de instrucciones vale que son un poquito más largas que los de la fallera porque son es un juego un poquito más complejo al principio vale entiendo es un poquito más no es muy complejo pero es que sí que es verdad que es un nivel mayor de instrucción de reglas de cantidad de reglas esto es un pergamino mágico que se le da a cada a cada jugador que básicamente una chuleta de la típica chuleta de lo que pasa y que esto está en varios idiomas también es decir que esto tiene dos caras y hay varios de dos caras por ejemplo aquí está en valenciano en castellano y luego hay otro que está en euskera y en gallego es decir lo puedes jugar como como tú quieras y eso es el resumen del juego bueno aquí tenemos cartas 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 pero un dado ha traído este sí un dadillo negro que es un color muy muy a la que azul y a ver si puedo no puedo bueno entonces bueno si esto es que nos ha abierto si quieres las abrimos vale si abre las abrimos para verlo bien claro entiendo que el juego no tiene bueno si tiene texto sí pero cada uno en su claro claro pero son textos temáticos claro que no sirven para jugar es como temático por si quieres si lo explicamos o sea todos los es un juego multilingüe pero que no te impide jugarlo porque digamos que las tradiciones ingleses o americanas tienen el nombre en inglés vale los personajes valencianos tienen nombre valenciano los catalanes también el vasco pues en vasco el andaluzo en castellano y el gallego en gallego pero claro como son nombres propios pues no tiene más y luego tiene una frase debajo con que es un refrán de cada sitio y evidentemente están en el idioma de cada sitio pero son refranes que si queréis más información en la web del juego podéis traducirlos pero que no se necesitan para jugar es para ambientar vale entonces el único texto ya te digo está traducido en cuatro en cuatro idiomas y las reglas también entonces dicho esto de qué va este juego bueno de derrotar esas tradiciones no vamos a ver un poquito estos son como hay como unos enemigos finales que son un poco más a la derecha tenemos aquí el black friday y el fast food del halloween el santa claus y el san valentín que son lo que nosotros hemos considerado como entes americanalizadores o entes de fuera o bueno también se podía discutir mucho y bueno pero tienes humor y es la idea del juego nos ponemos a discutir entonces tienen cada uno unos puntos de fuerza si en partidas de 25 jugadores se usa san valentín si no se saca vale y tiene 7 8 9 y 13 puntos vale entonces básicamente el juego estas cartas estarán aleatorizadas no sabemos dónde está cada enemigo final estarán así toda la partida y qué pasará que nosotros tendremos que ir acumulando puntos de la misma cultura es decir catalanes o gallegos o andaluces y cuando tengamos más de ocho puntos podremos ir a este enfrentamiento final que es que conjuraremos el hechizo al akazum vale con ocho puntos como mínimo entonces si tú vas con ocho puntos sólo vas a poner destruir uno de estos cuatro porque sólo hay una de siete si vas con nueve pues dos si vas con o sea con más como más puntos vayas al final más probabilidad tendrás de ganar la partida de hecho si vas con 14 es 100% seguro porque el que más tiene es 13 entiendo entonces es un poco todo el espíritu del juego es como una especie de carrera pero no tienes que decidir si quieres llegar muy rápido quieres esperarte un poquito más para ir un poco más seguro entonces por ejemplo si yo tengo sólo 8 pues me puedo arriesgar digo va voy a gol al akazum con ocho levanto una y como tiene más que el mío he perdido la partida tú pierdes para la partida bueno pierdo pero sigo jugando lo único que pierde en un castigo que es un personaje mío muere y sigue la partida y esta carta se queda destapada por tanto el siguiente ya sabe que aquí no hay un 9 yo creo que si hubiéramos sacado el 7 pues hubiéramos ganado en ese momento la partida sólo con ocho no entonces si tienes 10 por ejemplo pues ganas con todos menos con este entiendo entonces cómo funciona vamos a ver porque estoy un poco de despliegue sí sí lo hacemos aquí bien no te preocupes que estos estarían bueno estaría abajo esto estaría esto estaría boca abajo vale en el despliegue inicial esto lo quitaríamos porque es para 25 suponemos que es una de tres yo que sé sí entonces aquí hay unas cartas que pone inicial pues son las las cartas que se tienen que poner al inicio de la partida a ver si encontramos las otras están por aquí si están ordenadas ya vale esta quita la publicidad si quieres esto es publicidad y esto son cartas resúmenes son resúmenes pues esto estas cartas iniciales se ponen así estos son personajes iniciales este ya te digo es un poco más largo de explicar un poquito más complejo un paso más has dicho sí pero luego es más intuitivo también porque como no tienen texto las cartas ya no hay que refrescar nada te lo sabes todo y esto es el mercado vale estos son los personajes esto es el mercado inicial y esto sería el mazo que no está barajado ahora mismo pero se barrajaría ya todo si se tendría que barajar todo el mazo de bosque esto también se extiende así no eso eso es una pila que es el mercado ese en un montoncito y se pone al lado de aquí no al lado del mazo de bosque de la barra de bosque vale entonces cómo funciona esto repartiríamos tres cartas a cada jugador con la bueno yo estoy repartiendo así vale pero están sin barajar mucho ya me imagino tú haz un poco el truquito saca las que creas las del ejemplo sácate ahí bueno está muy sin barajar sí sí porque a mí me ha salido casi muy parecido es que estaban nuevas no nunca podemos tener cartas de personaje en la mano sólo podemos tener cartas que tienen una mano en la mano entonces al principio de la partida si tenemos cartas que no son de mano las tenemos que descartar y robar hasta que salgan hasta que salgan manos o sea ahora yo mismo tendría tres cartas de mano tú también creo no sí vale está bastante mal barajado pero no pasa nada y éstas se volverían aquí no entonces empezaría la persona empezaba no me acuerdo o sea empieza la persona que menos cartas ha cambiado no que más cartas ha cambiado perdón vale como yo he cambiado dos tendría que empezar yo no entonces cómo empiezo escogiendo un personaje porque todo el mundo siempre tiene que tener como mínimo un personaje vale estos son como iniciales y son los que vamos a tener ya de correcto estos son los personajes iniciales de todas las partidas y siempre como mínimo vamos a tener un personaje entonces tú puedes escoger uno por el catalán el gallego el valenciano el andaluzo el vasco y son parecidos pero no del todo tienen las estadísticas 1 1 0 1 0 0 1 1 que se van cambiando básicamente la espada los puntos de combate las estrellitas los puntos para conjurar el alcazum es decir los puntos que te permiten ganar cuando tú tengas ocho estrellitas del mismo color puedes ya te la puedes jugar te la puedes jugar con el alcazum y los puntos de hipnosis de resistencia al hipnosis es cuando tú los quieres atrapar para incorporarlos en tu equipo tendrás que tirar un dado y si superas esa puntuación se van a venir contigo vale si alguien lo hace eso con tu personaje también te los va a robar es decir que como es como que con más resistencia al hipnosis más difíciles de de que te lo quiten claro o de que o de tu quitarlo o de tu quitarlo vale entonces luego tienen niveles también los personajes si veis que aquí pone a pero aquí pone b y luego aquí pone así en los lados sí porque porque los personajes suben de nivel entonces cada vez que sube de nivel si tu personaje está así no sé si se ve si a cosa si sería hacia mí sí tienen que estar hacia ti no hacia entonces si sube de nivel pasa al nivel b y lo sería girarlo así si suben de nivel siempre que ganan un combate y luego llegar hasta el nivel c y mejoran todas sus estadísticas vale en nivel c siempre van a estar mejor que en nivel a entonces básicamente el juego empieza pues que escogemos un personaje la idea es ir agrupando personajes de la misma cultura a partir de entonces eso ya te va guiando desde el inicio pero no necesariamente quiere decir que si tú empiezas con un gallego luego puedes acabar con con vascos vale o sea pero bueno yo por ejemplo escogería como soy valenciano me cojo el pirotécnico yo pillo el vasco que me pillo cerca me gusta el vasco tú donde eres yo soy de santander pero no tenemos entonces pues ahora básicamente lo que haríamos es las las acciones que pone en el pergamino este en la chuleta si la pones ahí se ve pues la primera es explorar el bosque que dice obligatorio tantas cartas como personajes esto quiere decir que tienes que robar tantas cartas de la baraja como personajes tengas en ese momento vale como tú tienes una robaría una robarías una y si es una carta de mano te la quedas pero si es cualquier otra cosa se baja la enseñas como no es de mano bueno es una trampa ha salido aquí te ha salido la trampa de black friday que te dice que regales la mitad de tus cartas a los demás jugadores en este caso tengo en mano si como sólo tienes tres regalarías una ya quien tú quisieras vale son trampitas que se resuelven y ya está no hay muchas entonces pasarías a la siguiente fase que es hacer una acción eso todos es decir vas haciendo todas las fases el jugador va haciendo las dos fases vale y luego pasa al siguiente jugador entiendo entonces la siguiente fase sería pues hacer cuatro cosas ir al mercado que básicamente si tú tienes cartas en la mano que no te gustan las puedes cambiar por cartas de aquí como tiene una etiqueta en la parte superior esto tengo yo tengo tres pues te dice que puedes coger las dos cartas las dos cartas de la parte superior es decir tú podrías dejar esta no sé si se ve bien podrías dejar esta coger la dejo en el mercado si en la parte superior primero coges las que te llevas y a cambio a cambio dejas de salvo vale entonces estos mercados se puede ir consultando para ver qué hay para ver si te interesa por ejemplo yo tengo esto que es muy bueno pero me vale tres entonces no podría llevar estas tres y el mercado pasa a ser esto solo sí y eso quedaría así a veces en ocasiones puede pasar que el mercado se vacío temporalmente pero se va llenando se va llenando porque el mercado es la pila de descartes es decir todo lo que vamos usando lo vamos llevando al mercado entonces digamos que de algún modo todo recuperable eso es ir al mercado luego tenemos dar objetos a tus personajes pues hay objetos que básicamente son las escobas y las comidas que no sé si encontraremos alguna por aquí es como equipar a los personajes si bueno o mejorarlos mejorarlos o equiparlos sí porque tenemos comidas y escobas que ahora no encuentro la comida la de la escoba es básicamente un equiparse pero una escoba vale si tú le das una escoba a un personaje tuyo automáticamente es como que le pones un candado al personaje se monta en la escoba y ya haya es para ti es para ti toda la partida ya no te la van a poder robar no se va a poder morir de ninguna manera etcétera vale esa escoba sirve para eso y las comidas sí que se van a la pila de descartes pero básicamente lo que hacen es todos los personajes de ese color que tengas van a subir al nivel si tú tienes dos valencianos por ejemplo no tengo el caso pero como le das arroz al forn que es mejor que la paella para mi gusto estoy de acuerdo le das esto y suben todos automáticamente a nivel c vale en este caso si tuvieras otro más si tuvieras varios todos 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 suben si te lo guardas para el final y puedes ser muy eficientes si hay unos personajes que no estás subiéndolos y al final aprendes y puedes hacer el hechizo entonces les das toda su comida y ya puedes ir al final eso sería dar objetos luego tendríamos combatir hipnotizar de estas acciones que estás comentando puedes hacer una una sola una sola vale combatir hipnotizar es para yo robarte a ti es que tenemos aquí un lío de cartas hemos ido mezclando aquí si no quitamos ya éstas y esto las quitamos y te ponen así si yo quisiera atacarte a ti para robarte este personaje deberías tener más de uno porque si sólo tienes uno no sé que no se puede porque siempre hay que tener al menos uno vale pero cualquier jugador que tenga dos personajes o más puede sufrir un ataque de otro rival como lo hace esto pues yo digo mira te ataco con mi señor pyrotechnic a tu lenzero vale entonces yo me enfrento con mi uno de espadas a tu dos yo necesitaría superar no y para superar ahí es donde intervienen las pociones que yo puedo ir echando pociones yo tengo aquí más dos de espada pues yo podría tres más uno a dos más tres si tú no tiras nada que tú podrías seguir tirando puedes ir a pelear sí puedes estar pam 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 vale pero imagino es que ya cuando ya nos cansamos de tirar cosas se resuelve el combate y en este caso ganaría yo cuando ganas siempre que ganas un combate siempre 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 subes de nivel entonces subaría de nivel y ahora yo optaría a hipnotizarlo porque yo sólo te vencido pero te tengo que hacer para que te vengas conmigo entonces tiro el dado y si saco más de un uno que lo ha sacado que lo ha sacado me lo quedaría en el nivel en que estabas tú hasta que es el nivel encima si estuvieras el nivel cme lo quedaría nivel c vale y entonces ya tendría dos esto es más o menos la mecánica del juego de cómo ir consiguiendo nuevos personajes van saliendo nuevos personajes también claro en el bosque tú te salió una trampa sí claro que pueden salir personajes y es lo mismo combates con ellos y los vences y los hipnotizas de los que a ver alguno ya que tenemos gente de aquí de los sitios seguro que algo algo reconocen vamos a enseñar mira tenemos un penitente de semana santa rocío la gran bruja pues es un poco poco sevillana los reyes magos son de todos les dan estrellitas a todos porque claro en todas partes tenemos un objeto que también da estrellitas el botafumeiro que más tenemos a ver bueno la bruja valenciana es vicentica que es un poco fallera el tío de nadal para los catalanes que celebran navidad pues le dan palos a un tronco es un tronco esto es muy temido en galicia la santa compañía que es una procesión de ánimas te las encuentras por el bosque y alucinas eso es eso es y no sé qué más podríamos por aquí pero está guay porque al final aquí tenemos pues otras otras regiones y otras cosas sí claro la chirigota sí claro que hemos hecho un esfuerzo y el esfuerzo de documentación que hay detrás pues también claro por lo de las lo de abajo que son como frases y este es el vasajón que es un personaje mitológico vasco que allí se conoce bastante que dan unos golpes bastante y bueno finalmente la última acción es lo de hacer magia que básicamente tienes aquí un conjunto de hechizos explicados aquí que va a tener un coste y tú con estos sombreritos pues vas a costear por ejemplo con 2 y 2 puedes hacer un hechizo de 4 pues vas a costear esos hechizos que son acciones que por ejemplo te permiten mirar una carta para ir con menos riesgo te permiten hacer una doble acción que es el déjà vu te permiten buscar cosas en el bosque vale y entonces con todas esas mecánicas pues lo que se trata es de ir agrupando de un mismo color personajes y subiendo los de nivel para que vayan teniendo más potencia y cuando creas que estés listo lo intentas lo intenta eso lo haces no es acción sino que lo puedes hacer esto es la tercera fase sí ya conjura una la cazún pero es opcional es como una fase diferente y la haces cuando se acaba tu turno si la quieres hacer la haces es verdad que tiene bastante más es un poco más complejo un bastante más entiendo que luego la gente entra bien y eso pero las subidas de nivel que se equipar que si los tiene bastante cosa pero es verdad que luego cuando lo juegas como tampoco hay tan sea hay cosas pero si una vez que lo entiendes va solo porque no hay tantos tipos de cartas diferentes como la feira calavera que cada una es diferente eso es verdad no hay tantos efectos un montón de efectos no hay aquí en el sentido a ver no es un juego lo que digo súper súper básico tampoco es como un dos en la bgc de peso pero tiene sus cositas este tiene ya su pero es verdad lo que dices que no tiene tanto texto las cartas que las aprendes más fácil o las ves a simple vista ya las los iconos en principio son bastante intuitivos todos y a veces yo no explico algunos iconos y ya se entienden y los iconos de dado que porque dijiste que servía para pelear si los iconos de dado es cuando tú tiras el dado y no te sale lo que quieres puedes añadir a tu tirada de dado lo que pone en la posición de dados es decir cuando has tirado el dado para hipnotizar no has llegado pues dos más cinco perfecto creo que soy un poco caótico enseñando las cosas no estoy viendo aquí no al final queda pero bueno como va en orden al final es un desorden pero ha habido un orden antes entonces da igual porque se ante no se ha entendido perfectamente yo lo podría jugar yo creo que todo el mundo lo podría jugar ahora mismo con con esta explicación muy guay o sea que con este también nos abristeis eso un poco más dijiste dijiste que vamos a abrirnos a otras sí sí sobre todo a ver a mí me hace mucha gracia cuando nos llegan mensajes de andalucía y tal que están jugando a la cazum porque sí que es verdad que evidentemente se nos conoce mucho más en valencia no pero veo que o hay antes me han dejado un comentario en gallego y no sé qué digo mira me hace gracia saber que está llegando a otras partes y sí es verdad que mucha gente todavía tampoco lo conoce y tal pero bueno vamos por la cuarta edición también o sea que llevamos unos 13 mil no se conoce y no se ha ido vendiendo se ha ido vendiendo y tiene unas ventas sobre todo lo que decía antes muy muy estables va a decir que es que no decaen entonces eso es bueno porque bueno va llegando a sitios y bueno ahora vamos a sacar el 2 que el 2 lo comentamos ahora o no sé si tenemos imágenes tenemos imágenes porque sale en diciembre sí lo podemos comentar la novedad mira ahí lo tenemos sí te explico bueno es alakazum 2 y algunas cartitas bueno no metí todas pero para que sí vale para hacernos una idea bueno si veis en la portada sale a armazón vale que es como el nuevo enemigo final hay un nuevo final vos sí que es armazón que también representa esa sabemos que americanización no totalmente y también tiene unos cupcakes por ahí no eso si lo has visto que los cupcakes son las nuevas matalinas pero es verdad totalmente y armazón lo que tiene es que es invencible vale entonces si es parte si descarta si destapas armazón siempre vas a perder entonces tienes que ir un poquito más de cuidado no porque hay que mirar más lo que hay tenemos también una una carta nueva que es el caldero de la bruja desgraciada que es ese caldero que se ve ahí porque en este juego hay algunos jugadores que se quedaron un poco rezagados vale y eso no nos molaba porque algunos se podían frustrar no sabéis que nunca nos gusta que se frustren los jugadores entonces tenemos una carta específica que ayuda a el jugador que menos personajes tiene siempre recibe ese caldero que es como que le da una bonificación y una ventaja tiene más un punto de ataque más un punto de dado y algunas cositas más vale para ayudarlo siempre y la verdad que no hemos funcionado lo hemos probado y funciona mucho mejor hace para la partida mucho más interesante porque hay gente que se puede recuperar y esto sin que se vuelva un bucle la partida sigue avanzando pero sí que hay gente que puede recuperar terreno y lo hace más divertido y luego entiendo que nuevos personajes también para tenemos nuevos personajes tenemos si ves ahí a almudena que es una bruja madrileña porque esa es una bruja muy especial porque está sola es decir no hay más personajes madrileños pero ella dice que madrid es de todos y que madrid es españa dentro de españa pero es un poco así verdad sí y entonces lo que tiene el poder que tiene esta bruja si tienes un montón de personajes de cada color ella considera a todos como madrileños entonces ella lo que hace es que te da un punto de cultura madrileña por cada personaje que tengas sea del color que sea que da igual el color tener una almuda de dama muy bien si tienes hay un tutti frutti no y esto es una mecánica también nueva y bueno hay nuevos personajes también hemos añadido muchos personajes castellanos que no estaban aquí pues por eso en la portada está don quijote ahí lo vemos también tenemos un homenaje a juana la loca de hecho la bruja se llama juana y está un poco loca y luego finalmente tenemos un modo nuevo que hemos incluido que es para ya jugadores más avanzados que es el modo retos que es que al principio es un poco parecido a lo de la fallera 3 pero bueno al principio se toma un reto al azar y tienes que para ganar la partida tienes que cumplir ese reto y ese reto puede ser gana solo con catalanes por ejemplo obtiene al menos 10 puntos antes de ir aquí así determinados igual la partida pero si es un reto que es eso si no lo cumples no y es lo planteamos también como una cosa simétrica es decir que si unos unos jugadores son nuevos y otros lleva mucho tiempo jugando que los nuevos puedan no usar los retos en cambio los nuevos sino entonces de esa manera equilibramos para que todos tengan una pues una experiencia divertida y más más asequible para todos porque no es que no se aburran los que juegan muy bien y que los que no juegan nunca pues tengan tengan ahí su ayuda y es una expansión también no pasa como con la fallera necesitas el básico necesitas el básico son 70 cartas nuevas bastantes cartas y con las preciosas ilustraciones de siempre y cuando sale y sale bueno en diciembre ya sabes cómo está todo que iba a salir en noviembre ya nos la retrasa en diciembre pero es verdad que nosotros fabricamos en en europa vale entonces dentro de lo malo pues no estamos sufriendo tanto como en europa en principio en diciembre debería llegar no que no hay problemas pero hay problema pero no tanto porque ahora que nos está pasando también que muchos nosotros nunca hemos fabricado en china pero muchos de los de china están volviendo porque claro y estamos fabricando en europa entonces en europa se está colapsando y hay unas colas y unos retrasos increíbles y las fechas te las dicen un poco aproximadas pero nunca sabes el cien por cien es verdad está así ya sabéis que está así la situación incluso con juegos pequeños como éste estamos sufriendo también estamos sufriendo el aumento del cartón hombre pero son bastantes copias deberían la cola os deberían poner no sé digo yo bueno no sé si nosotros hacemos tiradas más o menos grandes hombre ya hay confianza ya no que estáis sacando sí 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 la verdad que sí a ver si a ver si a ver si llega en diciembre esperamos que sí al 90% puede ser que sí así que es la idea la expansión bueno y éste sí que éste sigue a la venta no entiendo que tenéis copias que éste no está agotado este no está agotado pero bueno podría ser que se llegara a agotar es del único que sufrimos un poco en diciembre podría ser que se termine sí porque por lo que decimos ya tenemos encargado una reimpresión pero hasta febrero no llega porque imagínate con lo adelantado es que tenemos que ir para no quedarnos sin no porque además con un catálogo pequeño si nos quedamos sin algo sufrimos se nota mucho entonces intentamos que no pero bueno es la idea vale genial este es el alaga zoom y tenemos el último que éste sí que es muy reciente este es de diciembre del año pasado de diciembre del año pasado no tiene ni un año todavía no vamos recogiendo este es bastante diferente a lo que hemos enseñado este sí en qué sentido que es en todos porque es de uno de otro autor no es la primera que editamos de otro autor y además es un euro game o sea pero con matices super complejo vamos a meter aquí tampoco en nosotros somos una editorial familiar y bueno el público más que queremos que entre gente nueva en el sector entonces nos dirigimos bastante a cualquiera pueda jugar cualquier juego si no hacer algo muy bien si ese tipo de jugadores vamos y por eso bueno a mí me gustan mucho los euro games la verdad pero sé qué que no son para todos quiero decirte que sí sí que no todo el mundo está no todo el mundo está dispuesto a que estén una hora explicándole un juego no claro por supuesto y luego cuando te pones a jugar no son tan complicados pero entonces con la intención de hacer un euro game pero que fuera un poco para para todos pues bueno ramiro merinero el autor que es de alcalá tenía un juego pues un euro muy sencillito como un euro de iniciación de temática agrícola que vale ya conocemos juegos de temática agrícola y en este caso lo que hicimos desde zombi paella fue fusionarlo un poco con nuestro universo gótico que de momento no tiene por qué ser así todo pero de momento lo estamos haciendo así lo más colorido veo más colorido sí hemos ido subiendo más de hecho hemos desde la feira que la verdad que era más en blanco y negro a la que hacemos un poquito más de aquí más aquí más aún más color aunque se sigue viendo el estilo y la influencia y en este caso pues es una es una familia de campesinos que son un poquito excéntricos y la abuela hortensia la yaya hortensia que es como se llama era tenía unas tierras y ella pues se ha muerto sin dejar testamento y un día sale la luna roja y aparece ya convertida en fantasma y le dice que a los nietos que los va a visitar tres veces y que cuando llegue la última luna roja el que más experiencia haya tenido con cultivando los campos se quedará a todas las tierras vale entonces esta es la la historia de la familia de hortaliza de horticultura de hortensia vale y es el apellido también de cada uno de ellos que son los cuatro nietos que además tengo que decir una curiosidad que los cuatro nietos tienen los nombres de los sobrinos y la mujer del autor o sea es un capricho de autor un poco se las deja la leticia pago y jorge pablo y jorge vale son los sus familiares y físicamente también se parecen un poco y nada es un juego de losetas a mí los losetas cubitos hay cosas hay bastantes cositas y este ya aquí nos hemos animado ya y hemos dicho tableros madre mía si tiene este es un poquito más caro también si entiendo bueno no hemos hablado del pvp de los juegos si quieres los comentamos antes de estar con este la fallera fallera 1 tiene es 16.95 la expansión la 2 13.95 la 3 19.95 y a la ocasión tiene 18.95 y le vamos a intentar muy respetar esos precios porque también hay mucha presión para que cada vez cobremos como cada vez nos cuesta todo más pero de momento los vamos a se mantengan de momento sí seguro vale y este es el más caro este vale 24.95 vale sí es el que más tiene también y y bueno que tiene esto esto bien para que se vea sí a ver esto tiene cuatro tableríos individuales que es uno por jugador vale y uno va por por nieto no sé si se ve así aquí se va a ver ahí está o sea que cada jugador jugará con un tablerillo de estos y escogerá un nieto hay dos modos también nos gusta mucho eso de los dos modos entonces tenemos el modo básico que todos juegan así y si le das la vuelta hay como un modo avanzado vale es un juego muy sencillito entonces un jugador normal puede jugar directamente al avanzado al avanzado vale pero para que os hagáis una idea pues por ejemplo si somos dos jugadores pues tú tendrías que coger un personaje no sé te gusta alguno en concreto de estos me gusta venga el del fondo este que es más alto vale este es pablo y yo me voy a coger pues a leticia va entonces cómo funciona esto es un euro game de bueno pues en los euro games que hay que hacer conseguir puntos conseguir puntos sobre todo puntos de experiencia en este caso cuando se acaba el juego cuando se acaban las rondas quien más puntos de experiencia tenga gana que pasa que que tiene de especial este euro game en relación a otros aparte de la temática y de que es bastante sencillito es que tiene un número de rondas variable e inesperado es decir normalmente tu euro game pues tiene bastante controlado pues cuando se acaba pues cuando se acaba pues hace tus cálculos y aquí esto varía espera a ver déjame bueno ahora lo monto si quieres esto varía porque las rondas van a depender de cuando venga la abuela a visitarnos que hemos dicho que ya vendrá tres veces vale entonces hay seis tarjetas de ronda y esta siempre es la inicial entonces se empieza por esta y estas cinco las mezclamos no entiendo así entonces este juego va a poder durar entre cuatro y seis rondas y eso puede marcar la estrategia porque hay algún momento que puedes tener que correr algunos riesgos entonces esto funcionaría la primera ronda funcionaría así así haríamos las cinco fases de la ronda luego sacaríamos una segunda tarjeta si vendría la ronda dos que ya ha llegado por primera vez la ya ya cuando la ya ya venga tres veces se acaba la partida vale por ejemplo ya van a dos dos rondas otra seguida tres rondas esto quiere decir que ahora mismo podría ser que la última la ronda siguiente sea la última o que no y esto va a influenciar bastante en cómo gestionas tu huerto sería así y ves pues no no habría venido así llevaríamos ya cuatro rondas de partida llevaríamos cinco rondas y se habría alargado hasta las hasta el final no lo máximo pero mírate que giro ha hecho no porque parecía que podía que podía haber llegado antes pero al final entonces esto es una de las características digamos más singulares de del juego por esto que te digo de que no sabes nunca cuántas con cuántas con cuántas rondas cuentas entonces cómo funciona básicamente aquí hay dinerito ahí a ver si vamos a quitar esto de aquí y esto también podemos quitar para que entre bien ahí que esto tiene mayor despliegue claro esto tiene sus moneditas sus cubitos sus losetas aquí hay material ya sus losetitas espera hay sus cubitos los marrón los marrones son de fertilizante vale y azul agua sí bastante intuitivo sí ese se ve le sienta muy bien el color también está súper está guay sí eh la verdad que hemos conseguido una estética bueno queda muy guay todo el mundo nos lo dice que llama mucho la atención la verdad son juegos yo creo que son juegos bonitos entonces esto se divide en losetas de luna roja a ver que hay diferentes traseras sí las de luna roja y las normales entonces sí sí cojo algunas y así que hay estas son todas normales sí las ponemos en un montoncito de normales estas por aquí coge unas cuantas más estas hay más no de las normales hay más que de las de luna roja porque son como las guays especiales y raras son las de luna roja entonces cómo se juega bueno hemos dicho repartiríamos esto así esto para que un poquito tú tendrías que coger tu marcador de experiencia lo pondríamos aquí con tu carita ah vale yo cogiría el mío no esto no soy yo no me encuentro así ahí no tampoco soy yo va a ser el último ahora no lo encuentro sí sí aparece seguro ahí está no aquí mira aquí ahí está vale pues este soy yo entonces esto lo volvemos a mezclar para que te hagas una idea de cómo funciona así que hacemos una ronda vale si así lo vemos bien sí lo veo bien es un juego que a mí particularmente me gusta más a cuatro jugadores pero vale funciona con dos o con dos con dos y con tres entonces cómo funciona esto lo bueno que tiene es que es súper intuitivo para explicarlo porque básicamente tienes que seguir estos dibujitos te dice que saques de este tipo de losetas porque el color es marrón sacas por cada jugador como son una partida de dos jugadores sacas cinco se sacan cinco entonces sacaríamos cinco de estas vale un dos tres cuatro ¿se ve? sí ahí se está viendo cuatro uy y cinco y cinco más o sea cinco por jugador ah vale por jugador vale digo que cuántas estás sacando vale normalmente cinco por jugador vale o sea un dos tres ¿cuántos llevas? que soy fatal seis ocho quedan dos ahí está tenemos un poquito de todo entonces esto es el mercado que se acaba de abrir vale la siguiente fase es comprar perdona todos empezamos con claro necesitamos dineritos si no si no lo podemos comprar siete monedas empezamos vale vale entonces todos compramos por orden hasta que todos pasen tú puedes pasar pero luego puedes no volver a pasar pero cuando todos pasen se acaba la ronda de compra entonces los precios de las losetas están en el en la esquina superior izquierda ¿vale? la calabaza vale dos la rosa vale tres la abeja vale tres ¿vale? entonces tú cada vez que compras una cosa la pones en tu huerto vale como mucho también esto es otro recurso que hay que gestionar que es el propio espacio del huerto es decir ¿te vas a subirlo un poquillo? sí como mucho van a caberte seis losetas vale por lo tanto también tenemos que jugar con eso que a veces querríamos comprar más pero es que ya no va a caber más no va a entrar es un juego corto es un euro game corto sí sí es decir de media horita por tanto no puedes ir muy allá entonces tú ahora por ejemplo lo que tienes que saber es ¿cómo se gana el juego? consiguiendo puntos de experiencia ¿dónde están los puntos de experiencia? por ejemplo en las flores ¿ves que aquí dice dos y cuatro? eso quiere decir que te puede dar o dos o cuatro puntos en cambio el ¿esto qué es un nabo? no ¿cómo se dice esto? es que no estoy muy puesto en la huerta bueno el nabo o lo que sea esto ¿no? alguien nos lo chiva ahora un cebollín no sé qué es bueno te da entre tres y cuatro pero monedas vale que las monedas van bien para un rábano dicen un rábano eso eso gracias las monedas van bien para reinvertirlas y comprar otras cosas claro para eso pero no te dan puntos de experiencia al final de la partida sí que puedes convertir cinco puntos en un punto cinco monedas cinco monedas en un punto pero va a ser mucho mejor siempre tener puntos claro hacerlo adelante pero con puntos no compras ¿no? entonces es un poco encontrar el equilibrio sí gestionar eso gestionar el agua también porque vas a tener que regar cada casillita para poder venderla y en cada turno solo puedes regar una vez cada cultivo y tienes que tener suficiente agua para todo y luego tienes abono también que si lo pones en las casillas de abono en vez de cuando lo vendas en vez de darte el valor inferior te va a dar el valor superior si la rosa está regada y abonada te va a dar cuatro puntacos de experiencia pero si no dos y una cosa importante también que es que es obligatorio vender un cultivo que está totalmente regado no puedes dejarlo no se pudre claro no queremos que se pudra y luego hay especiales que tienen este marrón que tendríamos que explicarlos porque son diferentes por ejemplo la abeja la abeja tú la compras vale tres las marrones quiere decir que no se van a ir de ahí en toda tu partida porque las otras cuando las vendes las sacas estas van a ir ya siempre pero te dan un beneficio en cada ronda ¿vale? esta es que siempre que tengas una flor en tu huerto te va a dar en cada final de ronda dos monedas ah entiendo ¿vale? entonces diciéndote esto yo que sé se puede comprar ¿qué quieres comprar? pues mira puntitos vale que sería tres ¿no? sí ahora dame dos de cambio tres de cambio y vale pues yo voy a comprar te voy a hacer yo voy a copiarme puntitos también la rosa también esto da igual donde lo dejes sí eso da igual y ahora dinero claro necesitamos algo de dinero y veo ahí ya que nos nos han soplado lo del rábano pues me lo compro si es un rábano sí fíjate que la rosa vas a tardar tres rondas en venderla en poderla pero en cambio este solo una da dinero rápido eso te va a dar dinero rápido te va a dar dinero rápido pues yo yo voy a ser más lento que tú me voy a comprar una calabaza ya tarda más pero da pero da más da bastante más doble concretamente sí no sé ¿quieres comprar algo más tú? remolacha es que están ahí diciendo es remolacha no va a haber al final consenso ya verás ¿compro algo más? no venga no compramos más entonces ahora ¿qué? ahora viene la fase de abono la fase de abono si la flecha está hacia afuera quiere decir que vas a abonar al vecino y si no te abonas a ti mismo ahora como solo hay dos básicamente solo nos podemos abonar uno al otro pero decidimos ¿a quién se lo daría? ah pero decides donde por ejemplo tú tienes que elegirme uno de estos dos entonces empiezas tú y tú y yo también pues yo este hombre el dinero pues cuanto más tarde mejor por ejemplo vale pues yo te lo voy a dar porque vale sí vale es una monedita más tampoco sí por eso decía también que el juego como más también si son cuatro hay más interacción también vale luego aquí regar en cada ronda va a haber una cantidad de agua diferente hay incluso una sequía con solo dos monedas pero puede que aparezca y eso es aleatorio claro no sabes cuándo y a veces ni aparece la de dos monedas entonces es un poco imprevisible la cantidad de agua y por eso puedes ahorrar agua es decir te pones las cuatro en el cubo eso es lo que te da este turno pero tú este turno te da cuatro vale tú tienes cuatro en el pozo y ahora tú las repartes como quieras pero teniendo en cuenta que siempre una con mucho por cultivo y también puedes regar el manzano que te va a dar al final una moneda al final de la ronda y se queda ya regado o se va quitando la cada vez que cobras te la quitas te la quitas entonces uno y uno uno y uno y el manzano lo quieres regar o te quieres guardar agua pues yo sí que voy a regar el manzano vale finalmente venta pues vamos a vender todo lo que esté completamente regado tú estás obligado además sí está obligado esto se vendería sí y cuánto te dan cuatro porque está abonado está abonado sí entonces recibe un dos tres cuatro y este se quita se quita y vuelve aquí vuelve a poder comprarse sí vuelve a poder comprarse yo no puedo vender nada porque yo he ido a cosas más lentas lo único que aquí tengo una monedita pues recuperaría la monedita yo tendría tres ya tú tendrías cuatro seis Entonces, ¿qué pasaría ahora? Se saca la siguiente. A la siguiente ronda. Cuidado, que ha salido... Saldría esta para marcar que soy yo el jugador inicial, me quedo ya las tarjetitas. Y aquí la única diferencia que hay es que se sacan de las negras y se saca una por jugador. ¿Y lo que se ha quedado se queda? Sí, sí. Cada vez el mercado es más grande, ¿vale? Ah, está guay. Solo se sacan tantas los otros al principio y después siempre es una por jugador. Ah, vale. A partir de ahora ya es... Son estas que son un poco especiales. Claro, son como cultivos y cosas más especiales, ¿no? Sí, son como más excéntricos. Sí, entiendo. Más zombi para ella. Porque ahora, claro, ha venido la abuela fantasma, entonces aparece una seta diabólica y aparece este espantepajoro siniestro. Sí, que está bien. Este lo que hace, lo único que hace es, te ocupa un espacio y te da un punto directamente. Ah, vale. Esto es un punto directamente. Que te lo subes, vale. Sí, pero ¿qué pasa? Que ya va a estar ocupándote el espacio todo el rato y no produce nada más. Entonces, esto va bien, sobre todo para el final, o si te quieres arriesgar y cogerlo antes. Entonces, bueno, hay diferentes cositas. Básicamente, van las mismas rondas. Una regadera que te proporciona agua extra. Ah, todos los turnos dos. En cada ronda dos de agua. La cabrita, la cabrita diabólica esta, también funciona muy bien. Vale muy cara. Pero si le das, siempre que le des en cada ronda, una de agua y un cultivo, es decir, un cultivo entero, regado, que no lo vendas, te da dos puntos de experiencia. Uf, claro, es bastante. Eso es bastante. Nada más va subiendo. Una flor carnívora, bastante cara, pero bastante rápida también te da... Y un gusano, ¿no? Veo aquí. El compost de gusanos, esto te produce abono extra en cada ronda. Aparte te da un punto cuando lo compras. En cada ronda te iría dando más abono. Y luego, entre las tarjetas de ronda, va cambiando también la cantidad de abono. Cambia. Mira, aquí cambia que te abono es a ti mismo. Ah, que lo eliges tú, claro. Sí, no al otro. Y cambia la cantidad de agua. Mira, aquí hay cinco. Aquí hay cuatro, seis, mucha agua, mucha agua, tres, cuatro y dos. Y ya entiendo lo que dices, que no sabes los turnos que va a durar, entonces dices, me meto con esta que queda... Igual queda un turno o quedan tres, ¿qué hago, no? Claro, te vas a comprar una cosa de tres turnos, si a lo mejor se acaba el siguiente. Pues ahí es ese tipo de decisiones que tienes que tomar, ¿no? Que hacen que el juego sea un punto de push your luck, por así decirlo. Sí, sí, de total. De jugar, de tentar la suerte, ¿no? De las juegas. Pese a ser un Eurogame, realmente. Claro, es un Euro muy sencillo de iniciación, que puedes jugarlo cualquiera, que es lo que queréis hacer, ¿no? Como que poder introducir unos jugadores a este tipo de mecánicas. La verdad es que está guay. Es un juego ideal para enseñarle a alguien lo que es un Eurogame, a alguien que no ha jugado nunca. Se explica muy rápido, es muy intuitivo. También sirve mucho para niños y abuelos. O sea, yo he probado este juego jugando con niños y abuelos, literalmente, ¿no? Y pueden los dos entenderlo, ¿no? Lo entienden bien. Y lo entienden bien y se entienden bien. O sea, que es súper intergeneracional. Y luego también, si eres un jugador más experto, pero quieres una experiencia así, sencillita, rápida, en plan, tengo 25 minutos. Partida rápida, eso es. Vamos a hacer, y no me gusta un filler de puteo, quiero algo así, ¿no? Pues te lo haces rapidito también. Y luego, aparte, que es cuquísimo. Bueno, a mí me encanta, es muy bonito. Que da guay. Y si decidir comentar que tiene un modo experto. Ah, es verdad, claro. Vamos a comentar de puteo. Que tampoco se cambie mucho, pero bueno, en los puntos de... Espera, no sé ponerlo así. Sí, los ponemos así. Porque es como asimétrico, ¿no? Es asimétrico, sí. Es un juego asimétrico en el que cada jugador tiene una habilidad especial. Claro. Por ejemplo, la pone aquí y cada habilidad especial funciona en una fase diferente. Por ejemplo, esta en la fase de venta, este que es el mayor, es el que controla la pasta, puede decidir si comprarle a alguien un punto de experiencia a cambio de cuatro monedas o venderle. Y está obligado. Y el otro está obligado. Es decir, puedes quitarle la liquidez porque le puedes dar un punto y a cambio quitarle cuatro monedas que a veces le puedes dejar sin liquidez o puedes conseguir un puntito más barato porque luego al final de la partida cinco monedas valen uno, pero si se lo compras por cuatro vale más, ¿no? Luego esta, por ejemplo, te deja como de reservar losetas porque si hay aquí una loseta que te gusta, por ejemplo esta, le puedes poner una moneda delante con estabilidad y si alguien la quiere comprar, te tendrá que pagar a ti los tres que valen. Ah, vale. Y a él le saldrá más barato, eso sí. Es decir, es como una manera de recibir dinero a cambio de las compras de los otros o también hacer que quizás no quieran comprarlo y que te la puedes quedar tú. Claro, es una forma de reservar o vas a comprar una de las dos. Eso, o me lo das el dinero o me lo dejas para mí, ¿no? Y luego los otros dos, pues... Sí, ya los vemos. Son sencillitos de entender. Pues mira, Julia tiene la habilidad de, es la única que puede regar dos veces un cultivo en el mismo turno, pero a cambio tiene que regar también el cultivo de otro jugador si tiene agua. Vale. Y esto a veces porque se utiliza con muy mala leche, porque igual tú no quieres regar, no quieres vender algo ya, pero ella te lo riega y te obliga a venderlo cuando quizás estabas esperando abonarlo, ¿no? Entonces esto puede tener bastante puteo. Y esto es lo parecido, pero con que recibe uno extra de abono, pero tiene que abonar a otro. A un vecino. Sí. Y luego tiene aquí como que al... Bonificaciones. Muy sencillito. En el track de puntos, cuando pasáis por ahí, ya sea siempre que paséis, porque puedes ir a veces adelante o detrás, te llevas esa bonificación. Una monedita, una gotita de agua y una de abono. Y si pasas, sigues, ¿no? Porque veo que tienen los dos caras. Correcto. Se da la vuelta y puedes seguir adelante. De hecho, más o menos, yo he llegado a ver 21 puntos, como mucho. Lo máximo que has visto. Sí, 21 puntos es una partida muy buena. Y nada, como buen Eurogame, pues lo que tiene es que, claro, si sabes jugar, pues siempre ganas. Es decir, no sé cómo decírtelo, que no es como los otros que hemos enseñado, que tenían más azar, quizás, y más... Sí, aquí si sabes jugar y juegas con alguien que no ha jugado nunca, pues igualmente le ganes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tienes que dejar igual un poquito. Tampoco nos pasemos. Pero bueno, es la manera también de que estamos diversificando y de manteniendo nuestro estilo, pues acercarnos a otro tipo de juegos y de cositas. Está muy bien, muy buen producto para ello, la verdad. ¿Este qué PvP tenía, dijiste? 24,95. 24,95, además, con todo lo que trae, muy bien. Y este salió en diciembre del año pasado. ¿Qué tal se está vendiendo este? ¿A ser más especial también? Con una segunda edición ya. Ah, muy bien. O sea que ha llegado ahora la segunda edición. Tiene unas 5.000 y pico unidades. Muy bien. O sea, es un buen número. Sí, sí, para el juego que es, que estamos hablando ya de un juego con un precio más alto y más complejo. Es algo que haces pim pam y lo compras, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que decíamos antes. Por ejemplo, este juego ha llegado al corte inglés, por ejemplo. Claro. Gracias a la fallera calavera, pues que le abran una puerta, ¿no? Que a lo mejor este tipo de juego no habría estado en el corte inglés. Y luego también la fama ya de la editorial, que saben lo que hay, dicen, pues quiero la colección también, ¿no? Lo que va saliendo lo quiero. Sí, y nosotros jugamos bastante a esa idea de colección, ¿no? Porque si los veis, pues todos juntos es como que tienen una... Ahora los ponemos. Tienen una coherencia estética, temática y de todo, ¿no? Este juego, por ejemplo, aunque está en castellano y en inglés, pero también sigue estando en valenciano, ¿no? Porque no hay problema. O sea, tenemos unas señas de identidad que entendemos, intentamos pues mantenerlas, ¿no? Y crear esa idea de colección, de gama, ¿no? Que tiene que ser coherente. Lo difícil de eso es hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque para el siguiente juego pensamos, pero tiene que ser otra vez de lo mismo, tiene que... Podemos hacer algo ya más diferente, nos lo van a rechazar si es diferente. Pero está bien, de momento yo lo veo bien, ¿no? Hombre, nunca se sabe porque al final la editorial va evolucionando, igual tiene que haber algún cambio alguna vez. O abrir otro estilo y seguir con este también puede ser, ¿no? Sí, o crear como un sello paralelo para otro tipo de juegos. Por ejemplo, si llegan licencias que no hemos hecho ninguna vez, ¿no? Pero igual se podría crear un sello como diferente para juegos que lleguen de otros países, ¿no? De otras zonas, que no tiene esta estética, pero bueno, sigue siendo la editorial. Exacto. Entonces, no sé, hay que verlo, pero bueno, de momento es verdad que, como diría, esto nos lo fabrica Ludofact, que es en Alemania. Y me dicen, tienes una editorial pequeña pero exitosa, ¿no? Pues eso, es como... Somos pequeños, pero bueno, de momento lo que hemos hecho nos ha ido bien. Y la idea, el temor es no caer, ¿no? No, sí, mantener eso y seguir subiendo, además, claro. Es importante, pero es verdad que da miedo a veces, ¿no? Como que para dónde tiro. Sí, lo que llaman la ampliación de marca, ¿cómo la haces? Sí, sí. Vamos a... Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, tenías que enseñar un par de cositas que también se van a sortear. Y una sorpresa. Entonces, bueno, vamos a recoger esto un poco de mierda, porque si no, lo tenemos todo un poco patas arriba. Y desplegamos, de hecho, aquí como hacemos siempre todos los juegos para que quede bonito. Para que se vayan todos unos al lado de otro. Los saquitos, aquellos. Sí, las bolsas. Las bolsas. Esto lo vamos a hacer. Y tenías, bueno, si quieres, mientras recoges, das la gran sorpresa esta que ibas a presentar. Lo vas a presentar mañana, oficialmente, ya ahí a tope. Sí, sí. Pues sí, básicamente, no sé si podéis poner la imagen o la... Sí, sí, lo pongo. Esto es exclusivo, esto no se sabe todavía. Esto es una exclusiva que no se ha anunciado todavía. Le voy a dar, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Vale, esto que veis aquí es un cartel de la obra de teatro de La Fallera Calavera. Que se estrena el 5 de noviembre y que es, bueno, una obra de teatro basada en el juego, con los personajes del juego, con canciones musicales, con momentos musicales. Qué guay. Sí, tiene hasta cinco momentos musicales y, además, es sobre la historia de La Fallera Calavera, pero es que incluso sale el juego de La Fallera Calavera. Es un poco autorreferente, ¿no? Sale el propio juego en la obra. Sí, y se usan cartas, ¿no? Los personajes usan cartas e invocan, de alguna manera, se hacen vivos los personajes de las cartas que usan, ¿no? Y hasta el momento, pues, sabemos que es, creo, bueno, yo no sé si en España había más, pero el primer juego de mesa con... Con obra teatral. Es que se ha transformado también en una obra de teatro, o sea, que estamos ya cambiando de medio aquí. Me parece muy, muy, muy chulo, la verdad. Sí, se ha hecho... lo he co-escrito yo, o sea, con... yo he escrito la obra junto a Eduard Costa, que es un dramaturgo y es el que dirige la obra también. Y, bueno, se ha intentado mantener al máximo, como, bueno, he contado con mi colaboración, evidentemente, pues, la estética y la filosofía del juego original, ¿no? Por ejemplo, las músicas, que ya las estoy escuchando, pues, son como mezcla entre Tim Burton y música popular valenciana. Vale. Es decir, que hay una... que es la misma mezcla, un poco, que con el juego, ¿no? Como el estilo del juego, sí. Y, bueno, pues, los personajes son los que salen ahí, también sale, pues, sale Chimo Bayo también, el DJ Chimo, sale... Sale la alcaldesa, que le llamamos la alcaldesa perpetua, y... Y tienes el rollo, bueno, no sé si se puede saber, como el maquillaje y eso, un poco... Claro, la idea es que se usen máscaras. Son máscaras, vale. Máscaras, porque se quiere conservar el tema de los ojos grandes... Vale, o sea, que va a ser... que guay. La idea es hacerlo bastante parecido a la estética del juego. Qué guay, sí. Y el vestuario también, que sea bastante blanco y negro, con puntos rojos, etc. Vale. Y ya se estará ensayando, entiendo, ya se estará... Se está ensayando, se está montando, se está... ahora se está haciendo la composición musical de las canciones. Y, bueno, no sé, la idea es que el 5 de noviembre se estrene en Onda, que es una población de Castillón, y que vaya habiendo varios municipios donde se va a ir... Se va a ir moviendo. Se va a ir moviendo, no sabemos si va a salir de las fronteras valencianas, si se va a quedar ahí, si va a llegar a Barcelona, no lo sé. Pero de momento, pues tenemos ahí bastantes bolos ya programados, e iremos anunciándolos. Y muchos, como hay muchos ayuntamientos que colaboran, muchas de las funciones son gratuitas también. Ah, qué guay. Hay que decirlo, o sea que... Estar atentos, ¿eso dónde lo puede consultar? En las redes, en nuestras redes y en nuestro newsletter. Bueno, mañana saldrá oficialmente el cartel ya en redes y daremos más detalles. Pero bueno, lo queríamos anunciar aquí ya que estábamos, pero es verdad que no lo habíamos dicho todavía. A mí me hace ilusión especialmente, además, que sea algo así que tenga que ver con la ficción, en el teatro en este caso. Así que está guay. Y ese cambiar de medio también, ¿no? Que es importante. Y no se había visto. No, no se había visto. Es verdad que La Fallera ya venía de un cortometraje que hice yo, muy pequeñito. Y luego hubo una novela que también escribí yo. ¿Antes del juego esto? No, no. Después del juego se escribió una novela. Ah, vale. Y trece ediciones también, ¿eh? O sea que... Ah, vale. O sea que tiene también ahí fama de... Sí, se lee y se lee en institutos. Es una novela juvenil y... Tiene la misma historia, entiendo. Tiene la historia del juego, que te he explicado yo de que se muere una masculinidad y todo eso. Pues todo eso está explicado en la novela, que además es una novela ilustrada con las ilustraciones estas góticas. O sea que ya hubo un salto ahí a otro medio. Sí, pero eso fue en 2015. En 2015 y ahora se pasa al teatro y quién sabe, porque aquí ya... Hubo una falla también, nos hicieron una falla de La Fallera Calavera, sí. Bueno, la tengo que ver. A las fotos, claro, la tengo que ver. Eso está Stumben y Carlos. Sí, sí. O sea que nos han hecho, sí que es un poco, la verdad, transmedia. Sí, sí, es transmedia total porque es una obra muy importante a nivel social, sobre todo allí, ¿no? O sea que es... Sí, no, y la verdad que juegos de mesa... Yo creo que para... A ver, todos sabemos que el mundo del juego de mesa a veces es como muy hermético y que nos sacas de nosotros y la gente se cree que el juego de mesa es el trivial y el parchis y poco más, ¿no? Entonces está bien que lleguen estas cosas a otros formatos porque dan a conocer también el juego de mesa, ¿no? Porque... ¿Se podrá conseguir en la obra el juego o algo? O vais a hacer algo de Merchan ahí, claro. Sí, supongo que sí, sí, sí. Hombre, ya de paso. Si aprovechamos. Te gusta, pues mira, tienes el juego aquí. Evidentemente, evidentemente. No sé si vendrá mucha gente que no conozca ya el juego. Ya, es que van a venir ya con el reclamo de... O igual sí, igual hay gente que hace el camino... Yo creo que sí, yo creo que sí. El teatro es otro... Sí, sí, es otro mundillo. Va a ir a mucha gente, por supuesto, que viene de conocerlo, pero otra gente dice, oye, mira esta obra, no la conocía, vamos a verla, ¿no? Que me han hablado bien o... Muy guay. Pues ya sabéis, mañana lo tendréis en las redes sociales, seguidles para ver lo que son las fechas y todo esto, dónde poder verla. Y bueno, estos juegos que hemos visto, todos están, lo único era la Kazum 2, que en principio llegaría en diciembre, ya para Navidad. Vale, vamos a ponerlos todos aquí, en orden, si quieres. Entonces, a ver, que no se caiga porque lo he cerrado un poco mal, a ver... Ya, ya sí, espera, lo voy a poner bien, lo voy a cerrar mejor. Es que... No, pero igual es que no... Es que me ha faltado una bolsita, pero para no ir tan lento. No, tú no te preocupes. A ver. Yo lo pongo aquí ahora. Lo amasamos un poco. Esto lo ponemos así, creo que así. Porque además nos ibas a enseñar ahora un par de cositas también. Un par de cositas exclusivas, sí, bueno. A ver, pero vamos a ponerlas como así, ¿sabes? Más giradito. A ver si esto se ve. Ahí está. Vamos a hacer... Ahí está abierto. Voy a hacer así. Ahí está. Y esto... Ahí está, el bodegón. Lo tenemos. Ahí están todos. Todos puestos. Pues... Bueno, esto es una sorpresita también. Espera, bueno. Te voy a poner la cámara, a ver si lo consigues poner ahí, yo creo que si se va a ver. Vale, esto es primicia también. A ver, espérate. Es una cosita pequeñita, ¿vale? Pero, bueno, que yo creo que le gustará a los fans de la fallera calavera. Va a hacer mucha ilusión, ¿eh? Y... Bueno, no sé, lo pongo ahí directamente. Sí. A ver qué tal se ve, porque es pequeñita, claro, porque es... Ahí está. Cuidado. Espera, no sé de dónde... Mirando hacia allá. Ahí. Ahí se va a ver. Pero, ¿cómo la pongo? Ahí está perfecto. No sé si se puede hacer más puro. Ahí está perfecto. Un poquito más y se puede. Ese es el máximo, yo creo. Pero se va a ver, ¿eh? Se ve, se ve. Es una miniatura de la fallera calavera. Ahí está. Que, bueno, hemos hecho una tirada pequeñita, pero la vamos a dar en promociones con Alakazum y, bueno, en sorteos y tal. Y, bueno, es una miniatura que la podéis utilizar como cosa de coleccionismo. La verdad es que es súper detallada para lo pequeña que es. Está guay. Y también la podéis utilizar en el mapa de la fallera 3, si queréis, como peón. Ah, claro. Se puede usar. Y quien quiera y se atreva a pintársela. No sé si tú pintas figuritas. Yo no. Pero la gente que... Se ve mal. Se me da bastante mal. Pero hay gente con mucho talento. Hay gente con mucho talento. Pues si tenéis talento y ganas, podéis pintarlo. La verdad que de cerca tiene hasta los moños, la peineta, lo tiene todo. Sí, sí, está muy detallada. Yo creo que se llega a apreciar. Depende de donde lo estén viendo, pero se llega a apreciar. Pues, y si os parece, eso lo vamos a sortear también. Ojo, se sortea también. Sí, salteamos una figurita y luego las dos cartitas extras, que esto sí que lo habéis visto, pero bueno, siempre está ahí bien. Tenemos aquí a... A ver, esto es que te lo pongo arriba para que lo pongas, para que se vea. Ah, uy. Ahí está hacia ti. Ahí está ahí, vale. Vale, esto es la carta de Chimo Bayo. Un clásico. De DJ Chimo. Que, si lo sabéis o no, es una carta extraordinaria que no está a la venta y que, por tanto, solo se puede conseguir en promociones especiales. Que la vamos a sortear hoy también. Y que es para la fallera calavera. Que, bueno, tiene un efecto que dice, éxtasis o éxtano. Tiras una moneda y si es éxtasis, te da más siete de ataque y defensa. Si es éxtano, pues no pasa nada, ¿vale? No podía ser otra carta, claro. No podía hacer otra cosa. Y luego, el sapo caótico de Alakazum, que es una carta que es multicolor, que sirve para todas las culturas. Y que, bueno, te hace remover las cartas si te las ordenan. Tú puedes removerlas para no sufrir los efectos de un hechizo que hay, que se llama Magia del Bosque. Y, bueno, es un sapito que sirve para todo el mundo. Son cartas que están firmaditas por mí también. Ah, vale, tienen firma también. Si alguien aprecia la firma del autor. Pero ya está guay porque vienen aquí con su... Sí, vienen con su fundita y su packaging. Su packaging y funda y puesta y todo, cuidado. Sí, sí, sí. Para que tengas ya aquí. Muy guay. Sí, nos lo curramos, ¿eh? Sí, no, no, está muy trabajado. Cartas extraordinarias. Extraordinarias, sí. Esto es la manera que tenemos de decirle a estas cartas que son exclusivas. Sí, que no se pueden conseguir. Y que no se venden. Y que mucha gente nos pregunta, ¿cuándo los pondréis a la venta? Y yo digo, nunca. ¿Y cómo lo podrá conseguir alguien que no le toque el sorteo, este tipo de cartas? Pues esto se consigue en torneos, se consigue en promociones de redes, se consigue en preventas. Cuando hacemos, por ejemplo, una preventa como la de Alakazum 2, nosotros ya no hacemos verkamis o kickstarters, pero en la web sí que podéis hacer una precompra. Y para las primeras unidades, si eres rápido, te puedes llevar cartas de estas también. O sea, en diferentes momentos del año vamos haciendo estas promociones. ¿Y la fallera que tenemos aquí para conseguirla? La fallera seguramente se va a poder conseguir también con este lanzamiento próximo de Alakazum 2 y con otras promociones que iremos anunciando. ¿Otros eventos o como lo queráis mover? Como eso se anuncia todo en redes, pues yo os pido que nos sigáis. Y así estaréis al tanto de todo. Vale, vamos a hacer el sorteo. Entonces, vale, el sorteo como lo íbamos a dividir en tres, ¿no? Sí, hemos dicho que vamos a regalar. Tres sorteos, cuidado. Sí, una fallera. Ay, pero no tengo la... Bueno, da igual. ¿Qué falta? No, esto puedo enseñarlo. Sí, ya lo hemos tenido aquí un rato, lo podemos hacer. Sí, no será este, será uno nuevo, claro. Uno nuevo. Uno nuevo, una fallera con su carta extraordinaria y la miniatura de la fallera calavera. Cuidado. Luego tenemos una Alakazum con su carta extraordinaria y una familiar que no tiene carta extraordinaria. Pero bueno, ya... Pero tiene muchas cosas. Tiene mucho material dentro, yo creo que está... ¿Puedo ponerlo así o...? Sí, ahí se... A ver. Aguanta, ahí aguanta, sí. Vale, para participar. Sí, no, igual no estamos en foco, no te preocupes, es que se queda en foco esto, no pasa nada. Lo del sorteo. Vale, para participar vamos a hacer... ¿Está listo para hacer el sorteo? Tenéis que poner vuestro ingrediente favorito de la paella. No vamos a juzgar si es de verdad, si no, si... Simplemente lo ponéis. Ya sé que vais a decir burradas, pero es una buena forma de... Ahora van a provocar. No, mira, aquí están, aquí como locos, mira, aquí están... Hay mucho arroz, hay mucho... Gazpacho, veo... Bueno, mejor no, mejor no, eh. Ojo de sapo, he visto por ahí. Sí, sí, aquí la gente se vuelve loca. Bueno, hay 350 personas, muchísimas gracias por estar aquí en directo, tanta gente disfrutando del directo que además está quedando muy guay. Vale, chorizo, no podía faltar, pulpo, sepia, pepperoni, bueno, aquí ya libertad absoluta. Uy, la fallera calavera, como se entere. Igual no se sortea nada, eh. No, eh, la fallera calavera va a estar enfurecida. Igual no se sortea nada. Vale, pues vamos a ir... Ya hemos dejado un ratito. Primer sorteo, hacemos el primero, el pack ese, si quieres. Vale, la fallera calavera con carta extraordinaria de DJ Chimo y la figurita. Le va a tocar a... A ver, ahora le dan hacia el botoncito. Lo veremos en breve. Y digo el... Ya está. Espera que no... No ha salido. Me han censurado un comentario, que sepáis que es un animal de verdad. No sé qué, no sé. Es que se autocensura, o sea, a saber qué ha puesto. Vaya, uno está... Vale, Mayakovsky, le ha tocado el primero. A Mayakovsky, 88, enhorabuena. La he tocado, fallera, juego y carta promo de Chimo. Enhorabuena, Mayakovsky. Mayakovsky. El siguiente sería el... No sé si para casa. El alakazum con la... Con la carta extraordinaria. A ver. Y le toca... Yo tengo que estar... A ver. Fran RDR. Fran, enhorabuena. Pues Fran, enhorabuena que te llevas una carta súper especial y un juego estupendo. Estos datos me los pasaréis, ¿no? Sí, sí, todos nosotros los pasamos tranquilamente. Sí, sí, sí. Y la familia... La familia Orts. Último sorteo para... ¿Le ha tocado otra vez a Fran? ¿Puede ser...? Ah, no, digo que pone otra vez Fran ahí. No. Missing Q. Missing Q le ha tocado. Que no se va a poder quejar porque siempre está... No me toca nunca, no me toca. Mira. Le tocó. Pues enhorabuena. Enhorabuena. Missing Q. Vale. No sé si dejarlos... Sí, déjalos ahí ya. Sí, sí. Vamos a ir terminando ya. Vale. Pues no sé si queda alguna cosita que anunciar o algo que comentar. Bueno, lo de las redes, que sigan en redes sociales para todo. Y en Zombie Paella estamos con el canal de YouTube, si nos queréis seguir también, porque tenemos bastantes vídeos, tutoriales, etcétera. Somos una editorial súper cercana, por tanto, si tenéis dudas de cualquier juego, las contestamos, las resolvemos y cualquier petición o lo que sea. Y yo qué sé, que nos sigan dando apoyo como nos han dado hasta ahora. Y nada, el año que viene veremos qué sale. Que habrá cositas, entiendo. Habrá cositas, sí. Estáis en ello. Sí, sí, sí. Nosotros no somos de tener un montón de novedades, pero al menos unas, sí. Pero las cuidáis, que es importante. Al menos unas, sí. Sí, sí, sí. Y las cuidáis mucho, que lo hemos visto, que es muy importante también. Sí, sí, sí. Pues un placer, Enric, por pasarte. Muchísimas gracias. A vosotros. Y ya está, ¿no? Ah, vale, igual le decías algo más. Bueno. Y a vosotros y vosotras, muchísimas gracias por haber seguido este directo. Espero que os haya gustado. Hemos conocido además la editorial. Hemos visto el gran éxito que tiene, que además es algo que mucha gente no conocería. Y es una locura. Y si os han gustado los juegos, pues ya sabéis, los podéis conseguir en tiendas. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente directo. Pasa el buen día. Adiós. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.